Bueno, pues buenos días a todos. Espero que os haya gustado el desayuno, a mí me ha encantado. Ahora sí que empezamos. Como dijimos ayer, somos del Colegio de Educación Especial Infanta Elena de la provincia de Cuenca, que es el único Colegio de Educación Especial que tenemos allí en Duta Público. Llevamos un tiempo ya trabajando con Muse y soy marítima en Galindo Crespo y Diego Gémenes Medina. Yo soy la directora y él es el profesor de Muse y profe de música del colegio. Bueno, nos tratamos del colegio colegio en los años 16-17. Por ahí para entonces había otro equipo directivo que se metió en estas cuestiones y nosotros, bueno, yo como directora es mi segundo curso. Pero por supuesto no dudamos en ningún momento el continuar con el museo. El artista que vino a trabajar con nosotros fue Jesús Lerín. Además, con él hemos aprendido un montón de bailes, un montón de danzas, todas muy regionales, de nuestra zona. Además, él está muy comprometido con el sistema para que no se olviden. Y los críos, la verdad es que les emociona. Sí que es cierto que hay danzas que se vayan de una determinada manera, pero nuestro colegio es especial y nuestros alumnos también. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si hay que hacer un determinado movimiento en una danza, pues a los que no se supone que hacer así, pues tenemos que hacer así, pues hacemos así. O sea, es una adaptación completa de todo y se admite absolutamente todo. ¿De acuerdo? Antes de que hagamos más, recordad que tenemos como máximo 5 minutos que van a ser menos, seguramente. No, 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 no lo digo, como es una manchega porque… Ah, pero que tengamos en cuenta que la idea es que todo el mundo presente sus experiencias y entonces que no es nuestro momento, que tenemos dos horas para todos los centros. Entonces, nosotros trabajamos con el proyecto Dinamizarte. Entonces, Cuenca trabaja desde la CIME colaborando con el consorcio de la ciudad de Cuenca, que es una institución que se hizo en Cuenca para dinamizar la ciudad. Ahí se aplica la metodología MUSE y además interactuamos con otros muchos colegios de la provincia, que solamente tenemos ahora representación de uno de los colegios. Intentamos que el patrimonio de Cuenca no se pierda, ¿vale? Que continúe ahí y esté en los chicos. Nuestro alumnado, ya os he dicho, es muy distinto. Tenemos muchas características. Tenemos alumnos que se mueven mucho, tenemos alumnos que no se mueven nada. Pero todos tenemos el objetivo que trabajamos con el MUSE. ¿Vale? En un principio, sí que en el colegio se trabajó solamente con aquellos alumnos que tenían desplazamientos, que podían hacer algo mal, ¿no? Como que se enteraban de las cosas. Pero el año pasado decidimos que eso tenía que cambiar y teníamos que meter absolutamente a todos. Entonces, sí que es cierto que al alumnado que no se puede mover o que tiene dificultades, en vez de ir al espacio donde siempre se trabajábamos las cosas, lo que hacemos es que el artista se acerca a las aulas y se está trabajando. Que no es danza, pero es expresión, es algo de movimiento, es emoción, pues de miedo. Y la verdad que la experiencia, las clases que hicimos así, fueron bastante fructíferas. Como no me voy a arrollar, así que... Paso. Colegio, niños, 3, 21 años, ¿vale? Obligatorio de 3 a... Bueno, de 6 a 16, pero vamos, están de 3 a 16. Y están con una educación básica un poquito general, ¿vale? Y luego ya pasan de 16 a los 21 a estar en talleres. Son críos de... Los tenemos en dos tipos de grupos, capacitación y básico. En capacitación tienen talleres, en nuestro cole tenemos 3 talleres, de jardinería, carpintería y alojamiento. Y los básicos, pues son aquellos que van en la silla, unos teatros complicados, que no se mueven, que no expresan, ¿vale? Que ahí lo que pretendes es que tengan un buen... para la vida ella y sus familias, ¿vale? En nuestro centro, hay como 3 grandes grupos, ¿vale? De alumnados. Los que no tienen dificultades en moverse y comunicarse, que son los que primero utilizaban el Muse. después, un grupo segundo que sí se mueven, sí se comunican, tienen relaciones interpersonales o emociones, pero les falta un poquito de autonomía, les falta... tienen inseguridades, emocionalmente no expresan lo que tienen. Y luego tenemos el tercer grupo que son todos con problemas de salud y lo que se intenta es eso, es que mejoremos su vida, ¿vale? Que sí, sobre todo en este grupo antaño, estos años atrás, nunca se había trabajado desde Muse y es lo que sí que queremos ahora. Eso lo paso, ya sí, eso ya está. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas actividades que vamos haciendo y hemos ido haciendo a lo largo de los años. Nos hemos hecho en grandes grupos, en pequeños grupos, las familias, hemos conseguido que este año pasado participen que hasta ahora no venían nunca, pero lo hemos conseguido. Hemos hecho actividades solo con profesorado, hemos hecho actividades profesorados y alumnos y también hemos estado con otros colegios, sobre todo con los que os he dicho con el consorcio de cuenta, ¿vale? Y la CIME, que nos hemos ido a la ciudad a hacer los valles en los rincones típicos de allí de cuenta. Y además hemos compartido muchos bailes que nos han enseñado en los distintos colegios y han sido los mismos y entonces hay cosas que han hecho en un determinado colegio, los hemos visto y sin embargo en otros momentos nos hemos mezclado entre todos los colegios haciendo la misma danza. Y os podéis imaginar lo que es tener ahí a 100 personas bailando haciendo lo mismo, o sea, al juzgante. Ya está. Vale, no te gusta esto un montón. Vale. Venga, en cuenta el hombro, vale, la Federación, bueno, sí que nosotros también está haciendo la Federación una guía de recursos en la que nosotros vamos a participar para que la venden todos los colegios y esperemos que esa guía nos sirva a todos para que la podamos ver y la podamos utilizar y la tengamos en fregamento. Y colorín colorado, una palabra. bueno, 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 nuestro centro es el seis principios Felipe de Ceuta, un centro de difícil desempeño ubicado en lo que es el extra radio de Ceuta, justo en la frontera que separa España de Marruecos. Tenemos un total de 288 alumnos, el 100% de nuestros alumnados es de cultura musulmana, y el entorno de nuestros centros es un entorno definido con un alto índice de pobreza y sobre todo alta densidad de población en el que se da el tráfico de drogas, la violencia y la inseguridad y que carece sobre todo de zonas verdes, equipamientos culturales y sobre todo deportivos, artísticos, ¿vale? Y bueno, esta es nuestra realidad. Entonces, pues, gracias al programa MUSE, el programa MUSE, el príncipe Felipe no lo concebimos sin el programa MUSE porque es una de las señas de identidad de nuestro centro. Llevamos más de 20 años con el MUSE y el MUSE le permite a nuestros alumnos, ¿no?, pues, suplir esas carencias de actividades de expresión, actividades a través de distintas disciplinas artísticas, sobre todo, hemos pasado por diferentes disciplinas como, por ejemplo, la plástica, la percusión, ahora mismo el yoga, ¿vale?, y la danza también y bueno, perdura la plástica porque tenemos a nuestra artista MUSE, que es violeta y sobre todo, aparte, que nuestros niños disfrutan, ¿no?, con todas las actividades artísticas que desarrollamos en el centro, también tenemos una parte importante y muy importante y fundamental del centro, que es nuestra familia. Nuestras familias son fundamentales, contando con esta realidad, en realidad son un grupo reducido de madres que hace unos dos años participan en el centro y se implican en todas las actividades del programa MUSE que las llevamos a cabo a través también del plan lector. Bueno, a mí me gustaría hacerte una propuesta, Anabel, que en los próximos encuentros a ver si podría alguna mamá también contar su, venir aquí a contar la experiencia y que sería esa posibilidad, ¿no?, de contar con una madre también MUSE que pudiera también contar cómo vive en el centro y cómo se implica, ¿no?, en lo que es la decoración y en todas las actividades de expresión. Ahí las vemos, ellas tienen su espacio en el centro y, bueno, pues colaboran tanto en los canales, a estos de luz la última actividad que teníamos de la mochila y, bueno, ya tienen su espacio en el que también están toda la mañana en el cole, desayunan en el cole, le hemos habilitado el espacio y se implican. Ahora veréis que Maika lo va a, todo lo que es el proyecto, los proyectos que vamos a realizar a través del MUSE, cómo se implican sobre todo y cuidan cada detalle de la decoración y, nada, paso una palabra de compañera para no para no tenerme del tiempo y, nada, a ver si os gusta todo lo que pretendemos. generamos esa curiosidad, una de las ideas que queremos y luego es vamos a intercambiar entre centros, vamos a visitarnos, vamos a ver si se nos da bien esto de soñar, que luego tenemos ahí una actividad, de soñemos proyectos y a lo mejor hacemos proyectos de intercambio. Entonces, bueno, como bien habías dicho tú, pues uno de los principales que tenemos de mucho sobre todo es acercar las familias a nuestro cole, Y, bueno, como habéis visto, pues son las mamás como parte de la actividad diaria y son las que llegan a cabo todas las que son las actividades de todos los programas que hacemos, todos los proyectos que trabajamos en el centro. y vamos a pasar ahora a otro y a ver, y nosotros, por ejemplo, cuando termina el curso, siempre ya nos reunimos con la artista museo, con Violeta, con el lectivo y luego también nos reunimos porque está muy ligado al plan lector del centro. Nosotros estamos incentivando, intentando fomentar lo que es el hábito lector. Entonces este año lo que quisimos hacer es, pues vamos a crear una, vamos a transformar nuestro centro en una gran biblioteca escolar. Os voy a enseñar más o menos lo que tenemos planeado porque todavía vamos desarrollándolo a lo largo del curso y todavía tenemos un poquito hecho pero ya está todo enfocado. Hemos dividido lo que son por temáticas cada trimestre se van a trabajar una serie de libros diferentes para cada nivel educativo. Hay una serie de sugerencias, el juego es el hall de entrada con cada uno de los libros con las portadas que vamos a trabajar. Hay una serie de sugerencias con las temáticas relacionadas a lo que vamos a trabajar. Este, por ejemplo, es la primera que hemos hecho que lo hemos conectado con el tema del terror por el tema de Halloween y estos son ya como va unido pues entonces ya lo que es la artista lo que hace es aprovechar lo que estamos trabajando para que ya haga las sesiones y así hay una buena coordinación y está solta las actividades que ha hecho Violeta en clase. Luego las demás temáticas pues ya está dividida a lo largo de todo lo que son los pasillos del centro con las diferentes temáticas que vamos a dar. Hemos empezado luego un misterio, nos quedará fantasía, aventura y luego vamos a continuar también con el tema de las emociones que también es algo muy importante a trabajar. Tenemos esta tabla periódica de las emociones y lo que vamos a hacer es para hacer participar los niños también hemos creado un buzón hemos creado un buzón de sugerencias en el que los alumnos todos bien establecidos con cuerpo o cuerpo allí hasta las familias y todo pues van viendo qué es lo que estamos haciendo o si viene al del ministerio o si viene alguien en otro centro pues así está informado en estos buzones pues los alumnos libremente pues van echando nuestras cartitas y nosotros luego lo clasificamos según la tabla periódica que habíamos visto anteriormente y así pues todos van viendo pues lo igual que hay felicitaciones pues nos quieren también pues salir más al patio que ponemos música en el patio el menú del comedor nos lo solicitan entonces todo eso esto es otra cosa que entendemos también hace un par de años que es cada vez que presentamos una actividad nosotros tenemos a la entrada del cole estos buzones encendemos la luz y los niños ya cuando entran ven que hay luz encendida y ya se vuelven locos ya saben que hay una actividad nueva del museo y por ejemplo estas últimas que hemos hecho se ha entregado aquí reciben su carta la leen en clase y luego se les hizo entrega de este paquete este paquete nosotros también hacemos todo el reciclaje estas eran cajas que habían venido en una partida de ordenadores y las aprovechamos todas entonces se forraron todas las cajitas desde el lector cada nivel tiene sus cajitas y dentro hay pues una gerencial para cada alumno con todo lo que son los libros que van leyendo la carta que explica todo y la recompensa porque nosotros establecemos retos a medida que vayan superando retos luego tienen una recompensa final que es a final del trimestre que es lo que han llevado a cabo las mamás ahora lo vamos a ver una vez que terminan todo lo que es el proyecto nosotros este año hemos hecho las mamás han hecho una sala de cine en el momento que terminen todo lo que es que han conseguido que han leído el libro han hecho todas las actividades correspondientes con ese libro pues se les va a premiar con la visita al cine que pues conremos pelis cortos o relacionados y está en nuestra sala de le hemos llamado príncipe cinema ahí tenemos el cartel con su correspondiente QR con las diferentes temáticas que hemos vamos a trabajar a lo largo del curso ellos no saben en esa cajita que hay ellos todavía no saben que es la sala de cine existe esta es la sala de cine las mamás hasta han pintado la sala hemos rescatado las antiguas sillas de comedor muebles que tenía violeta buen amor todo y este personaje azul que aparece por ahí es nuestra mascota del cole hace unos años hicimos un concurso escolar y el ganador ya lo cogimos como mascota del cole y ahí está que se llama es un duelecillo que viváis en la biblioteca no somos para todos y bueno ahí tenemos ya las pantallas tenemos la taquilla porque luego en la recompensa que tienen dentro de ese libro de plan lector que hemos visto antes están las entradas de cine para cada uno y esa puerta de alamba es la salita que hemos visto antes donde desayunan las mamás y aquí a la izquierda pues ya están las salas de cine está la taquilla y dentro pues ya está el ambibú con su máquina de palomitas y sus asientos y a ver a ver qué tal funciona todavía hasta final del trimestre no pero los niños están ilusionados porque ellos saben que ahí hay una sorpresa no saben todavía qué es y hasta que una vez que realicen todas las actividades con el correspondiente yo creo que toca esta temática este mes pues ya entonces para que veáis que verdaderamente el museo dirige todo nuestro centro porque nosotros ya nos vamos reuniendo vamos aportando ideas y Violeta es la que nos guía y ya vamos en marcha todos junto con las mamás que yo creo que es ahora mismo nuestro principal proyecto pues porque los alumnos ya están tan implicados que ahora ya fue nuestro turno de las mamás me gustaría también que me gustaría algún papá también ¿vale? también algún papá que también podamos que se que se implique que la toma pues también es un reto una bruta sobre violeta que está ahora sin una también como no, no, no tiene más centro tiene más centro en el Ceuta así normalmente bueno establecíamos un como se hace la programa una serie de fechas la suerte que hay es que en el convenio del ministerio para Ciutemellilla más o menos hay 24 sesiones por grupo clase para comparar con lo que tenéis por eso también hay que hacer un tema claro de evidencia en cada una de las comunidades para temas de financiación muy bien pues seguimos que se habéis pasado realmente igual no entendimos muy bien Anabel lo que teníamos que hacer porque no es entender es decir nos equivocamos porque no estamos en la cabeza de los demás bueno es un poco exponer nosotros sí que hicimos un poquito lo de tenemos el Musee en la escuela y qué actividades hacemos para poder involucrar el Musee lo más que podamos y pensábamos que había muchos centros nuevos quizás que podían tener alguna idea o inspirarnos igual que nos inspiramos en vosotros si a alguien le interesa la presentación si entra en el en inglés puede puede luego pinchar a los enlaces de los vídeos y demás y así no nos llegan bueno ya lo hace todo tecnológico Manel es el Fab de Estudis y yo soy Judith que estoy haciendo de directora pero llevo ocho años de coordinadora museo y como nos encanta intentamos que siempre aparezca en cualquier actividad de la escuela por ejemplo claro como la gran mayoría de centros museo central en el aula tenemos la gran suerte de disponer de horas que al ser un centro de una sola línea pues desde I3 hasta Sexto todo el alumnado hace museo desde los más pequeños hasta los más pequeños también tienen 24 horas por el convenio con el Ayuntamiento de Barcelona también hay administraciones que tienen ese sentido y porque estamos en un distrito que es el distrito de Nou Barris y bueno pues es un distrito que realmente son 13 barrios es el más grande de Barcelona y hay muchísima vulnerabilidad nosotros no entramos en Plan de Barris que es tienen perdón muchos centros entonces tenemos la suerte de tener museo y que no nos lo quiten lucharemos por eso siempre pero cuando planteamos el museo como herramienta de trabajo de cohesión social de inclusión de mejora no nos queremos quedar solo en el aula y hacemos muchas otras cosas como por ejemplo hay un espacio de el mediodía que le llamamos coctelera en el que últimamente lo que están haciendo los grupos que hay son cortos para reivindicar cosas por ejemplo hay uno que habla sobre la sostenibilidad sobre el agua del futuro que esto se dio cuando el año pasado estuvimos en una sequía absoluta en Cataluña bueno en casi toda España pero en Cataluña fue horroroso pues hicieron un corto que es espectacular es precioso y luego pues otros años o otros temas hemos ido trabajando otros temas como los derechos de la naturaleza hace no sé si hace un par de años o algo así sobre de qué sirve el arte pues hay conversaciones de alumnos con adultos hablando sobre el arte cómo se puede transformar a través del arte y todo son creaciones que parten del interés del alumnado y que acaban creando su propia obra junto pues la mayoría de esos es con Mariana que es una artistaza y tiene ideas espectaculares sí nosotros tenemos ahora actualmente en el centro hemos tenido otros artistas pero ahora aquí están Ana Jiménez y Mariana Arbia en la escuela ¿qué más? bueno tenemos la suerte de que todos los docentes participan en las actividades mujer entonces en el horario de mediodía porque nosotros hacemos jornada partida tenemos espacio para reunirnos y tal y una o dos veces por trimestre ellas nos hacen nuestros artistas nos hacen la formación que es un poquito de los profes que no están en las clases muse que intentamos que sean siempre tutores y tutoras nos hacen ponernos un poquito en el papel de los alumnos y la verdad que el objetivo de la formación no es es participar y entender el muse pero es también recoger esas herramientas de cómo el arte transforma cómo el arte ayuda a aprender para que luego cuando tú realizas un proyecto haciendo clase de catalán o de lo que sea pues puedas implementar también estrategias que has aprendido de cómo a través del arte puedes aprender muchas otras cosas y que muse no se quede solo en la hora de muse sino intentar compartir y completar que el muse exista en todos los ámbitos de aprendizaje invitamos a las familias últimamente a partir del COVID cuesta que las familias participen también hay determinada población que trabajan pues de solas soltas y y no no acostumbran a venir entonces cuanto más éxito tenemos es cuando actúan sus hijos entonces los invitamos como espectadores de de las obras o de cualquier actividad y ellos como artistas también les preparamos bueno les prepara les preparamos más diferentes diferentes actividades y realmente la última fue bastante multitudinaria pues quedamos sorprendidos porque y eso corre la voz ya nos están pidiendo a ver cuando montamos otra actividad después intentamos que el muse se impregne y participe de las diferentes actividades y fiestas que se hacen en la escuela por ejemplo si hay un día que dejamos de hacer clase pues a veces intentamos que sea en ese día que tenemos a los artistas muse para que hagan un taller relacionado con esa festividad con con ese acto con esa celebración pues navidad carnaval san jorge fin de curso para para la la fiesta del otoño para la castañana también intentamos un poco que bueno lo mismo que decía hace un rato que el muse salga solo que no sea esa hora de muse sino entender el muse como concepto de aprendizaje más más allá de de agua estos últimos años hicimos de i3 hasta sexto días muse en la escuela entonces a partir de una performance podía decir el año pasado fue sobre el agua pues participaron todo bueno invitamos a las familias también vinieron a autoridades y celebramos la actividad la actividad para todos en el patio y después hacemos como en el distrito como en muchas otras ciudades nos reunimos todos los centros muse de la zona y cada uno pues representa alguna obra algún espectáculo eso ya lo típico y ahora que salga Mariana yo quiero participar esto porque esto es novedoso participamos más allá de la escuela en el barrio y por ejemplo pues cuando llega la época de navidad vamos a ver los abuelitos y las abuelitas y se les organiza un espectáculo no es lo típico de ir a cantar sino hacemos alguna cosa de reivindicación de acompañarlos y este mes iniciamos un nuevo proyecto ¿vale? Mariana no sé si lo quieres explicar tú Sí es un proyecto de teatro comunitario porque claro los barrios tienen muchas realidades pero muchas veces hay mucho prejuicio entonces al lado de la escuela tenemos un centro de primera acogida que para la mayoría de los padres y del barrio son drogadictos que porque han llegado que no sé entonces utilizaremos el teatro para hacer un proceso en que participarán los padres de la escuela junto con las personas sin techo para hacer juntos un taller de teatro y descubrir las semblanzas o sea las semejanzas que tenemos que tenemos en común y no solo las diferencias que tenemos y el objetivo es hacer un cortometraje entonces después el objetivo si funciona es que vayan juntos también a presentar su trabajo y que este trabajo sea un ejemplo de empoderamiento del barrio y los alumnos desde la escuela les haremos decorados o sea también participarán no tanto mano a mano con las personas sin hogar que también los utilizamos en la escuela para que nos ayuden en el huerto o sea la cuestión es que también son personas cierto que están como mucho de tres a seis meses en ese centro pero que se puedan vincular a la zona y que al final durante un tiempo son unos vecinos más no son vecinos porque todos son hombres en este caso sí, el objetivo es eso en la escuela en la escuela en la primera recogida compartimos una plaza y en esa plaza es donde esos hombres mayoritariamente están bebiendo están fumando claro qué tipo de referencias están recibiendo el alumnado del centro pues si conseguimos este vínculo entre esas personas y el centro sabemos o estamos súper convencidos de que quizás no van a beber allí porque saben que están dando un mal ejemplo a esos críos ¿no? se esconderán para beber en otro sitio no van a dejar de hacerlo pero por lo menos se serán conscientes de frente a quién pueden actuar de una manera frente a quién pueden actuar de otra y así el alumnado también romper un poco con el estigma que hay hacia estas personas y humanizarlos básicamente que los miren ¿no? bueno, o sea use más allá de lo que hacemos en el centro porque si ayudamos a cambiar el entorno estamos actuando dentro del centro con el alumnado es que todo aquello que conste en vuestra programación general anual podéis hacerlo entonces pues bueno introducirlo como objetivo anual y ya está muy bien ¿qué leyes? yo estaba muy ocupado para grabar pero ya todo bien todo bien tranquilo 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 gracias 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 bueno buenos días y nada presento al cole público de las mareas que está en Adilés Asturias y bueno en realidad es un proyecto o un centro diferente al que estés presentando porque no tenemos muse hasta ahora entonces inauguramos iniciamos el proyecto muse pero además viene un momento muy bueno porque es un cole que está rehaciéndose tanto es así que prácticamente no tenemos cole no tenemos que ser ni espacio compartimos con el centro de trabajo profesional nuestro cole se iba a cerrar en su cole un proyecto de transformación educativa y en ese momento estamos iniciándolo todo y nos llega un momento en el que nos va a aportar muchísimo de hecho ya nos está aportando estamos construyendo un cole os comento un poco cómo es la situación brevemente yo llevo al cole en el curso 2019-20 un curso fantástico para llegar a iniciar con el curso de transformación educativa como lo hemos visto sobre la pandemia actualmente hace un año y la propuesta de la consejería vamos a entrar con este cole si conseguimos no cerrarlo y llevar a cabo un proceso de transformación educativa yo el cole siempre lo dibujamos así porque al final cuando me llevo al cole me encuentro un cole gitano un cole con todo 100% de alumnado gitano y además muy identificado con esa cultura y como veis ahí pues con muchísimos problemas descenso de la matrícula estaba cayendo picado este cole llegó a tener 300 alumnos matriculados y llegamos a 30 bueno, llegamos a 19 incluso tenemos 3 colegios concertados en la zona son 2 barrios no son barrios grandes no son barrios gueto ni segregados son 2 barrios más o menos normalizados con todo tipo de población de hecho un estudio que se hizo por la Universidad de Oviedo solo el 2% de la población es población gitana y sin embargo el 100% de nuestro alumnado es alumnado gitano muchísima segregación como veis muchísimo asentismo pues teníamos que poder llegar al cole por los primeros días me encontraba 5 o 6 niños en el colegio no había más y bajo nivel académico ningún niño estaba a nivel que le correspondía a nivel académico y curricular tenemos niños en 5º y 6º sin tener la letra de escritura baja participación en las familias muchísima conflictividad el profesorado estaba muy quemado el profesorado lo que quería cuando llegué me aplaudieron porque por fin llega si nos vamos todos porque no quieren estar en este centro además también como se iba a cerrar pues bueno genera mucha conflicto y mucha incertidumbre instalaciones compartidas con el CIF como se iba a cerrar pues nos meten allí al centro de formación profesional con 350 alumnos en el que compartimos instalaciones nuestro cole es un pasillo es un edificio como veis pero solamente es un pasillo y mi despacho abajo es lo único que hay en el cole y bueno pues eso es un poco la situación de partida pues llego al cole y no sé como si fuera el sábado del mundo a ver qué hago con todo esto o qué hacemos con todo esto porque además tampoco tenía equipo con quien contar pues lo primero que hacemos es o primero que hago es crear una red una red de apoyo porque obviamente yo no puedo estar solo con todo esto y poco a poco pues ir picando en todas las puertas y ver qué podemos hacer ¿no? como veis esta red de apoyo es como estamos ahora mismo no era así al principio es el sexto curso entonces poco a poco se ha ido ampliando y ahora aquí tendríamos que poner el logo también de la FIME tendríamos que ir poniendo poco a poco todos los logos de todas las entidades que van viniendo pues bueno contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés y que desde ahí desde lo que es la Concejalía de Participación la Concejalía de Educación y de Servicios Sociales siempre fue nuestro apoyo incondicional al final del proceso en la Universidad de Oviedo y la Universidad de Oviedo pues pues nos trae a disposición profesores de pedagogía y magisterio y de trabajo social e inician con nosotros el trabajo de bueno ver qué proyecto educativo y hacia dónde podíamos ir el centro de profesores y recursos también bueno la Consejería de Educación conseguimos formar un AMPA con las pocas familias que hay hay dos familias y le decimos que vamos a tirar y a formar el AMPA y poco a poco se van sumando entidades en este caso tenemos dos entidades que es la Fundación de Trabajadores de la Seguridad Integral que están ahí en la Universidad y gracias a ellos estamos llevando un trabajo de las familias y con el alumnado en la Universidad Escolar la entidad Mamales que ya había trabajado con un colegio en la Universidad Gitana la Caracola que ya hemos podido es una escuela de circuitad que está también colaborando con nosotros en un proyecto de la Viler y luego las entidades del barrio y bueno en el centro de mayores y demás o sea que la red fue aumentando y ahora mismo con el equipo impulsor con la pródumbre del equipo impulsor nos juntamos 30 o 40 personas más que alumnado tiene el centro o sea que la red es una red yo creo que es nuestra gran fortaleza la red de apoyo del centro pues como empezamos el proceso de transformación pues obviamente primero partiendo de las debilidades gracias a mi adicción también hacemos un daño diagnóstico muy importante y también gracias a Prova Plus nos ayudó pues a tirar adelante hacia este proyecto pues bueno así que ya es un poco así comentamos antes partimos de esas debilidades y a partir de ahí pues decidimos que hacia qué modelo educativo queremos ir y vamos a hacer un modelo de comunidades de aprendizaje vemos que las comunidades de aprendizaje se basan en evidencia científica se basan en actuaciones educativas basadas en evidencia y decidimos que no queremos dar más palos de ciego porque este colegio ya había sufrido bastante con diferentes modelos con diferentes ideas con diferentes experiencias pero al final queremos tener un modelo que fuera consolidado y que fuera fuerte vamos a hacer comunidades de aprendizaje porque es un proyecto de transformación social y educativa está basado en evidencia científica está abriendo a la comunidad la diversidad como riqueza las interacciones de calidad como base de aprendizaje y nuestro reto era superar el fracaso escolar y mejorar el sentido de la comunidad y de la convivencia para eso nos ponemos en contacto con el CREA en Cataluña y con la Universidad de Cataluña y hacemos toda la formación del profesorado deciros que el profesorado era todo interino en ese momento como estaba ya en el 25% entonces era hacer una formación para profesores que llegan hasta el año siguiente pero había que iniciar había que iniciar y con el compromiso del profesorado interino de nos formamos echamos una mano y el año que viene quien venga pues que con un proyecto y nada pues hacemos esa formación y salimos todas las fases de la transformación tal y como nos dicen desde las comunidades de aprendizaje hicimos la fase de sensibilización tomamos la decisión y el año pasado en el 2013 el consejo escolar en una gran asamblea el consejo escolar y una gran asamblea que se interren con familias y con todo alumnado nos constituimos como comunidad de aprendizaje tenemos la fiesta de sueño en la que soñamos que escuela queremos estoy soñando mucho porque bueno todos esos procesos y no están yo voy a acabar y hacemos comisiones y las comisiones que tenemos ahora mismo son comisiones de convivencia comisiones educativas participación y de nuevos espacios educativos porque tenemos un problema que ya tenemos espacio entonces en esa comisión también trabajamos cada año una comisión cobra más o menos protagonismo y bueno es un poco en el momento en el que estamos ¿qué avances? bueno esto es una imagen de la fiesta del sueño en el que estamos representados por muchas personas de la comunidad en la que trabajamos con una metáfora si aquí es comunidad de aprendizaje ¿alguien centro de comunidad de aprendizaje? si es comunidad de aprendizaje bueno en la fiesta del sueño trabajamos con una metáfora y la que hicimos en aquel momento era a través del mar porque es un colegio que está muy vinculado al mar estamos cerca del puerto y bueno pues nada de las actuaciones educativas que estamos llevando vamos a entrar a analizarnos obviamente porque no hay tiempo pero básicamente deciros que trabajamos toda la parte de participación de la familia de la comunidad trabajamos con grupos interactivos las familias están entrando a las aulas y el que las familias entran a la aula y entran al centro pues es un transformador también tenemos la formación de familiares entonces está cambiando porque las familias perciben la escuela de otra manera de ser un espacio hostil ahora es un espacio de aprendizaje y un espacio en el que quieren participar y esto está consiguiendo transformar lo que es nuestro centro bueno pues las estructuras dialógicas el modelo dialógico la resolución de conflictos que también está costando y la biblioteca autorizada que sale en el centro en horario extraescolar bueno aquí hago una imagen de familias también incorporamos a nuevas familias que vienen al cole nosotros tenemos lo que llaman la matriculativa quiero decir es un centro que está con muchas plazas y cuando llega una familia que viene de otro país y que no tiene centro donde poder escolarizarse o los concertados obviamente no va a tener plazas viene a nuestro centro y nosotros hacemos un acompañamiento con las entidades a nivel social incluso en temas de vivienda de ayudas de alimentación y cuando ya está en nuestro centro muchos días se van porque entienden que es un colegio segregado en el que quieren otro tipo de oportunidades para las familias y eso es lo que estamos luchando contra la aceleración ¿y estamos viendo avances? pues sí y los que nos quedan por ver ¿qué avances estamos consiguiendo? pues hemos mejorado la asistencia de la alumnado hemos mejorado el nivel académico ahora mismo es decir que tenemos alumnos aunque en quinto y sexto el espacio de currícula se ve siendo alto los alumnos que tenemos hasta el cuarto curso pues ya estamos viendo que el nivel de cooperativa curricular pues más o menos ya está en el nivel que podemos tener tenemos un grupo de tercero y cuarto que viene para mi compañera Clara que es la propia música que se incorpora con Interina este año que tercero y cuarto es un grupo ya bastante normalizado con el nivel principal correspondiente y demás y bueno allí le toca también primero y segundo matemáticas y ahí estamos tirando de los que es como bien podemos ¿no? y eso pues la participación de la familia deciros que el año pasado tuvimos el 100% de participación de las familias y me encanta decirlo porque no muchos colores pueden decir ha participado en grupos interactivos en tertulias en asambleas en el club valiente en los grupos de actividades y luego la organización comunitaria que es una fortaleza tenemos un proyecto de cohesión de barrio con las asociaciones de vecinos de hecho este martes hicimos una jornada de alianzas contra la asociación escolar con la Fundación Mofil de Cataluña y bueno como seguimos tenemos también contamos con lo que es el director general de igualdad de la entidad de Cataluña que es Fernando Macías de este grano y doctores y ciencias de la educación y colaborar con nosotros también en el proyecto bueno quiero decir que vamos poquito a poco consiguiendo cosas y ahora pues vamos a Finme y a otros muchos proyectos pues y esperemos que tengamos una sede y un colegio pues espero que consigamos que sigamos adelante y tirar por estos niños que tanto lo ven sigamos y nada muy bien muy bien 25 años como ha pasado y como se ha ido cambiando por ejemplo del San Cristóbal y bueno es un centro de integración y bueno el retomar en Asturias fue también con la singularidad centro de integración la gesta centro dentro del centro de gobierno un colegio normalizado pero que ahora en la actualidad es la realidad de España está cambiando tenemos mucha inmigración muchas nacionalidades y la suerte que tenemos en los seis años nuevos de estos últimos de Muse es que contamos con las mejores artistas yo sinceramente en el recorrido del Muse es fundamental unos buenos artistas el centro tiene que acoger el Muse con entusiasmo si no funciona porque te lo imponen pues no hay que buscar los centros que quieren Muse para que estos tiren para adelante y bueno el éxito es la parte vivencial yo opino eso que el arte transforma y ayuda a aprender y no hay aprendizaje sin emoción entonces todo lo que va a ser una buena experiencia va a ser ganas de repetir ganas de seguir creciendo y un poco más os puedo decir no sé más el tema de que queremos Muse y que a ti toca negociar porque yo entiendo al convenio digo madre mía pero esto es como una lucha constante y tendría que ser algo ya más sistematicalizado decir oye queremos Muse ponernoslo fácil porque es que es un poco frustrante cuando te dan un caramelo y luego te lo quitan entonces no sé bueno no creo que se ven las imágenes y a lo mejor ahora no sé si los compañeros de San Cristóbal queréis comentar algo sí bueno sí claro mejor sí es que en el contexto Muse compartimos artistas y luego es que claro Asturias pues se desabine es Oviedo y los artistas no tienen una disponibilidad oye que yo puedo viajar bueno es que es complicado el organigrama cuando comparte esas artistas es la disponibilidad de ellos los centros se los tenemos que poner fácil porque ellos tienen más vida aparte de ir al colegio y si se le pone fácil pues la cosa va a funcionar el tema es que es la artista plástica en este caso están haciendo un stop motion que es grabaciones los niños en todo el proceso pues son los protagonistas saben un poco cuál es el objetivo pero están experimentando constantemente y bueno compartimos a Blanca que es la suerte que es una artista multidisciplinar que hace cosas de yoga hace cosas de teatro hace cosas de artes plásticas de visual y Marta Pintos que ya es más técnica y ya se profundiza un poco más en la parte un poco de vídeo de grabación y nada el resumen es que los críos son felices hacemos la evaluación del alumnado les encanta pues hay que seguir pues si quieres para clientes en la evaluación si bueno porque yo creo que las imágenes hablan por si es más es poco más que decir más que esto está implementado también pues con la coordinación con los tutores las que se hacen unas sesiones bastante la colaboración entre artista y equipo docente es muy fluida hay unos equipos de Whatsapp que están fluyendo la información constantemente que es lo que tenéis en la programación que podemos aportar a estos les viene bien a estos les viene mal como repartimos entonces es una cosa es una manera de funcionar muy flexible que se adapta continuamente a la dinámica del colegio nos cuenta que en nuestro colegio por ejemplo hay muchísimas actividades o sea se le intenta que los alumnos experimenten todo aquello que le podamos heredar y siempre desde un plano sensorial y en niveles superiores también sobre todo en alumnos de transito a la vida adulta pues en actividades en las que ellos se puedan desenvolver por sí mismos en autonomía y buscar que sean capaces de organizar de preparar de anticipar distintos procesos y para eso nos ayudan mucho estas labores y bueno no como debilidades o más que debilidades objetivos a conseguir es más la implicación de las familias nosotros ahora en los seis años si vemos que tú das a conocer el proyecto pero luego el gestionar que la familia entre al centro yo bueno la experiencia de Ceduto y Melilla que sí que ya la tenéis ahí como muy al final es un tema a canalizar cómo y de qué manera la familia puede participar porque lo que está claro es que el proyecto les gusta eso es algo que lo ven muy 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 interesante y que quieren aportar pero el cómo yo creo que también es algo a sentarse a coordinar y a hacerlo bien y bueno todo lo que sea formarse y crecer pues estupendo muy bien nada pues si queréis contad vosotros un poquito vuestra experiencia bien por favor también trabajamos en eso como veis en Amilés estamos tres centros en Amilés que es el centro de Marías que se inicia y nosotros es el tercer año entonces no estamos dentro de ese compañero que contaba Ana que habían empezado la gesta hace muchos años pero sí que entra dentro de nuestro proyecto de innovación es un centro que trabaja muchísimo la comunicación y el arte para mejorar la convivencia tenemos ese proyecto de teatro proyecto de televisión que este año nos iniciamos con la radio escolar y entonces evidentemente pues encaja con todo tenemos a Blanca que es fantástica que lo que pasa que claro al ser dentro de innovación que el riesgo que tenemos todos los años es que nos lo den o nos lo den y luego claro tenemos pues sesiones más limitadas menos a ver por eso que contaba yo lo de Violeta y sí que cuando hacemos las clases abiertas para las familias se implican un montón viene la primera vez que lo hicimos que invitamos a las familias se sentaron en el salón de actos y me decían vamos a escuchar algo no, vamos sois niños y niñas ahorita que ya era nacida la artista y se quedaron todos madre mía como no lo contaste más el mensaje se lo pasaron bombas se lo contaron unos a otros y ya están esperando que las invitemos y entonces intentamos que participen se ha movido la voz los niños y las niñas ya empezó el curso que estamos esperando cuando viene Blanca cuando tal ya saben todos lo que se tratamos y la verdad que es que transformar el centro mejora la convivencia y pues lo que queremos es que lo tenemos más tiempo y además o sea que es un lujo para tenerlo y seguir trabajando con ello y da todo el mundo la formación también con lo que decía Ana con los profes que decíais antes fenomenal nuestro centro se implica todo el claustro o sea que es como y luego sí que se va se va viendo que a lo largo de celebraciones tenemos conjunta que poco a poco el centro es centro museo aunque no estoy hablando todos los días evidentemente pero sí que se va integrando y creamos mucho y además o sea que va a seguir bueno pues os cuento cómo llegamos a ser institutos por la prepa Colomé y qué hacemos y cómo el museo pues desde el inicio está en nuestra carrera pero para explicaros en qué punto estamos que es la última diapositiva os tengo que contar de dónde partimos como han hecho mis compañeros y un poco más rápido porque toda la comunidad de aprendizaje pues el compañero lo ha contado mucho mejor que yo nosotros sí cerramos y ese es nuestro punto de partida en 2014 la administración la administración nos hizo un cierre administrativo que quiere decir que la escuela cierra se alarga todo el mundo y empieza todo y empieza eso ha pasado muy poco en España pasó en Aragón en Cataluña ha pasado dos o tres veces y eso pasa cuando los resultados educativos son muy malos cuando la convivencia es muy mala era un centro con mucha violencia y bueno pues se inicia iniciamos el esto está en Calabán pues se entiende se inicia en 2014 y 2015 se inicia como comunidad de aprendizaje y haciendo todo el proceso del sueño pero también con un proyecto artístico singular y eso tiene mucha implicación cuando veáis el cronograma veréis que el Museo tiene mucha implicación pero aquí hay una clave que es que hay un ayuntamiento que apuesta un montón por el trabajo con personas cuando veamos lo que hacemos mucha parte también es del ayuntamiento y hay una figura que es la única en Cataluña y probablemente no sé pero probablemente en España que es una jefa de estudios de artístico o sea tenemos varias figuras de un equipo directivo que tenéis en vuestros centros y además una jefa de estudios del árbitro artístico porque coordenia el proyecto singular ¿ok? ahora mismo pues tiene un bebé así muy pequeño ¿sí? por eso no ha venido a ella y yo he venido a él ¿ok? eh el gran objetivo que había en 2014 era mejorar la convivencia ¿sí? por eso pues con sus subidas y bajadas y sus problemas y sus tres cambios de equipo directivo en 10 años pero llegamos que la administración pública hay otro momento muy importante que es cuando nos impone y eso a veces no no es un buen inicio cuando te imponen las cosas nos impone ser instituto también por lo cual en un centro que tiene un proyecto singular un aula de plástica pasa a ser aula ¿no? o sea como un problema de espacios bastante evidente ¿sí? un inicio de la etapa de secundaria pues difícil pero vamos mejorándolo de manera que nos plantamos a 10 años de proyecto artístico con una mejora evidente de resultados y una mejora muy evidente de la convivencia ¿sí? o sea el otro día yo contaba a la compañera ¿no? y hemos abierto un expediente por el tema de los móviles ¿no? y la directora actual me decía ¡una alegría! si es un expediente disciplinario pues ya pero no se ha alterado ¿eh? que se ha alterado actualmente todo el proyecto artístico ha pasado en nuestro plan general anual ha pasado del objetivo de mejora de convivencia a ponerlo en el objetivo de mejorar los resultados porque bueno somos un centro que trabaja por proyectos y estamos incorporando en los proyectos la A de artístico ¿no? la TPA que decimos y todo eso el reto también aparte de la etapa de secundaria que va a ir es como lo hacemos con tres cambios de direcciones con un proceso de estabilización que cambia mucho la plantilla ¿no? como lo hacemos para mantener y seguir y no cada año iniciar de nuevo ¿no? ese es el gran reto del centro ahora vais a flipar ¿eh? eso cuando llegas al centro no entiendes nada ¿no? y si además eres de secundaria por menos ¿no? pero bueno si es importante verlo así veis aquí todo nuestro muse que empieza en I4 termina en VI pero tiene otras continuidades ¿sí? hacemos circo danza hemos ido cambiando de disciplina también pues muy pues muy vinculado a la generación y a sus necesidades ¿no? y las llamadas desde el despacho Anabel este año ¿no? son muy habituales ¿no? veis aquí también el peso muy importante del ayuntamiento tiene un proyecto que está en varios centros que es entre cuerdas ¿sí? que es usar instrumentos es una colaboración con la escuela de música de la ciudad ¿sí? la ciudad también tiene una escuela de arte arte en vivo y hacen también colaboraciones dentro del centro y sobre todo la colaboración de la ESO todas las colaboraciones de la ESO han costado mucho que funcionase se ve aquí cuando viene una cime que lleva muchos años de historia y plantea proyectos que es fácilmente se enganchan los niños y fácilmente bueno pues empiezan a funcionar a la primera y bueno pues otros proyectos cuestan un poquito más que tengamos esta base pues nos ayuda a que todo lo demás encaje más allá de de lo que hay aquí en la primera todo esto son proyectos vinculados pues a a este trabajo de pues eso de proyectos artistas no sé nada más ¿estáis algo no? y el Instituto Pauslaris trabaja con MUSE desde hace más de 15 años y un poco sin haber cerrado también era ha cambiado yo hace 15 años que estoy y ha cambiado mucho mucho porque también de pasar de ser un instituto de máxima complejidad que el 90% de los alumnos que tenía eran o de familias extranjeras o o no Bigwood recién llegado sí también matrícula viva todo cuando yo llegué además llegaba de otra realidad completamente distinta en el centro de Cataluña Cargadell bueno que tenían los chalets los alumnos bueno pues llegar impresiona ¿no? también más de 25 nacionalidades de todo el mundo y entonces por lo que me cuentan en ese momento el trabajo de MUSE era sobre todo teatro es decir a través de la expresión ¿no? pues al haber tantas también tantas comunidades de todo el mundo a los muchachos les cuesta ellos no son no son abiertos de por sí el teatro mía mucho esto ha ido cambiando luego el mismo instituto tenía un proyecto musical hace 10 años que lo tenemos pero no con MUSE lo tenemos con la Escuela del Raval la Escuela de MUSE del Raval entonces la música siempre ha ido en paralelo y MUSE pues se ha dedicado un mes a teatro luego por ejemplo que si circo que si yo en función de los artistas han pasado muchos artistas en 15 años y ahora ya hace como más de 5 antes de la pandemia que está un proyecto el segundo de la ESO para motivarlos que les gusta y los profesores también este es el que esperamos cada año que es de audiovisuales ¿no? hacen sus cortometrajes basados en ODS y todo y luego siempre si el artista en función del artista pues también yo me pido que soy profesora de música me pido un artista y hacemos en cuarto algún proyecto así pues cada año nuevo es que no se pueden programar en secundaria tienes que irte adaptando también tienes que ir viendo cómo lo vas encajando ¿no? pero al final son los chavales también los que van diciendo cómo quieren que sea ese proyecto y a la medida que hay escucha hay buenos resultados los de danza me descuidaba sí últimamente los artistas que ya ahora nunca no pero tanto el drasmín como la danza es importante porque tienen trabajos si entrais en el canal de la fundación y veis trabajos de Pau Claris hay trabajos impresionantes que algunos docentes me dicen pero eso parece que no son mis niños porque cuando ellos son sobre una temática que han ido trabajando son capaces de construir cosas de mucho impacto que al final es lo que vamos a dar sí muy bien pues si quieres el otro buenas pues yo a el peito de sal es un barracón que muchos voy haciendo un poco de propaganda porque llevamos 20 años en barracones son barracones de segunda mano la estructura menos dos eso supone que el muse tenemos que ir al ayuntamiento y dejarnos un espacio que cada vez es más difícil conseguir un espacio porque tú pides espacios a una entidad pública que supone que trabaja para el público pero tenemos una entidad privada que paga y eso es un poco complicado ¿qué pasa? máxima o difícil desempeño muchas nacionalidades no tenemos espacios matícula viva y unas familias que no se involucran que cuesta mucho sí que es cierto que poco a poco desde el equipo social que tenemos van rescatando ese vínculo con las madres a ver supongo que poco a poco podremos incluirlas en alguna actividad muse pero es muy difícil nosotros el museo lo tenemos en primero de la ESO y con la actividad que tenemos ahora que es la línea tratamos mucho las emociones en primero de eso ya sabéis que es dejo el cole me voy al instituto es un cambio en todos los sentidos les cuesta mucho adaptarse en nuestro caso porque nosotros éramos un colegio veto también estuvimos a punto de desaparecer varias veces con solo deciros que hubo creo que dos años que primero y segundo de la ESO se daban a puntos había primer ciclo de la ESO y luego tercero y cuarto por tanto hemos estado fluctuando en la línea educativa durante mucho tiempo estamos en primero de la ESO pues por el nivel por el tema emocional de conocimiento porque muchos sí que van a ser centros donde han elegido pero muchos vienen rebotados de otros centros que no tienen y eso a la hora de dar incluso entre alumnos y conocerse y actuar de una manera más sociable pues cuesta mucho y a través del MUSE todo lo que se trata de emociones de conocimiento de observación de escucha de imitación de roles junto a uno de los proyectos que hacemos en primero de la ESO nosotros tenemos obligatorio por el currículum las horas de proyecto están en el currículum y en secundaria pues tenemos que incluirlo que es el el momento de El Salvador Suñé que habla de las nacionalidades partimos de esto ahora en primer trimestre se conocen las culturas ven que ya son tan diferentes y luego lo que se trabaja en MUSE a través de las emociones pues crean como un vínculo que se va manteniendo a lo largo de la escolarización que creo que nos interesa tema de conflictividad porque tenemos conflictos preguntarle por algún protocolo que seguro que lo tenemos activado pues ayuda a la convivencia al tema de la mediación con el tema de los móviles sí que es cierto que vemos un cambio desde los de primero y segundo de eso a los más mayores que eso sí que les cuesta más pero vemos que a nivel de convivencia entre los proyectos que se hacen el tema de la tenemos tenemos una convivencia que lo que se hace desde MUSE está ayudando a un poco de cambio hacia una mejor convivencia y crecimiento como personitas y estoy contenta porque el año pasado que yo iba yo soy chica lanzadera en MUSE yo los llevo los traigo me quedo si hay que revolcarse por eso yo me revuelco yo no sé que tengo problema que a veces tienes compañeros que son muy reticientes de cómo voy a dejar yo de dar clase pues sí es lo que toca yo prefiero que un niño aprenda a escuchar y a fijarse lo que está haciendo un compañero o porque actúa así que a lo mejor el que me aprenda tres palabras nuevas ya las aprenderá que a veces cuesta el profesorado he visto niños de estar súper cerrados o chicos súper nervios al poder de autocontrol de autoconocimiento a ser más tolerante y eso pues yo estoy contenta porque he visto que ese proceso que aprendí el año pasado durante el verano no lo han perdido y eso es muy importante y que te vean y te pregunten este año no vamos a hacer música pues no creo porque solo se hacen pero podremos ver a la línea podremos hacer algo bueno ya hablaremos todo esto y intentar organizarse y espero seguir con el programa porque llevamos muchos años sí que es cierto que el tema a veces gestión en secundaria es complicado pero es un programa por el que vale la pena luchar y con la nueva información que tenemos este año con María tenemos bastantes proyectos en común que poco a poco vamos a hacer en Cataluña el portaporte y ir llamando puertas para ir estirando gente por pasar tenemos una escuela de circo tenemos el ERAM que es la escuela de artes visual y filmación y tema sonido y hay mucho potencial artístico que queremos llegar a nuestro terreno porque el instituto ha apostado por el tema escénico te dejas una cosa porque es verdad que empezó así el instituto durante mucho tiempo hemos tenido matricula cero es decir solamente recibíamos lo que no querían pero desde hace 10 años de 3 hemos llegado a ser el único instituto de sal por lo cual se han movilizado familias de primaria porque querían matricularse por el tema de las artes escénicas y de incinerarios pero aún así es muy difícil romper esa lanza estamos entre un centro comercial un cementerio la comisaría el CAF y la autopista ya estamos en la mejor situación posible pero con alegría el centro comercial comercial desde 1996 comenzó en ese momento en el que llegó a España para nosotros llevamos muchísimos años con el de la que es verdad que forma parte de la serie de identidad del centro en el caso del Bicálvaro es cierto es lo que nos hace ser un colegio diferente a otros colegios que hay en el distrito de Bicálvaro y lo que nos permite entender es que la variedad cultural es algo positivo es verdad que nosotros además ahora en el barrio en el que pertenecemos Bicálvaro pertenece a Madrid Capital es un barrio de Madrid Capital y bueno pues tiene una población pues dependiendo de las zonas por las que te muevas de Bicálvaro de un tipo u otro hay una serie o sea hay una zona que es más nueva en la que hay unos colegios que son más pues más vistosos con otro tipo de población y que suelen ser los colegios que piden las familias entonces después de esos colegios estamos nosotros y a nosotros es verdad que muchas familias nos piden precisamente porque cuando vienen a conocernos en las puertas abiertas algo que les gusta mucho y algo que les engancha es este el programa bueno esto es pues una foto de niños de los primeros años y fotos de niños de los últimos años o sea para ver realmente eso es un día muse en Madrid en el en el 2005 es que o sea buscar fotos era había como vamos en ese plan hay cerca de mil fotos entre fotos y vídeos era dificilísimo seleccionar realmente qué poner entonces nosotros efectivamente hemos empezado llevamos tantísimos años que nos tenían muchos artistas o sea ahí están artistas pues que son a lo mejor artistas más de más renombre que casi todo el mundo conoce pero luego muchísimos más y ya porque no no cabían más no podemos escribir más nombres ahora mismo en este momento estamos con Jesús, Mario y Alba son los tres artistas que tenemos ahora mismo en el colegio pero como veis bueno pues en unos años estará bien por otro en la medida que el artista progresa como artista sus compromisos profesionales y luego ya comerciales pues hace que no pueda dar la continuidad en el programa es que por uno que deseamos éxito no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero enseño pero no voy a poner tu foto que te perdemos así que bueno disciplinas pues claro con tantísimos años que lleva el programa se han debido muchísimas disciplinas se han debido todo tipo de disciplinas es verdad que hay unas que han enganchado más con los niños hay otras que a lo mejor les ha costado les ha costado un poquito más por excedencia la danza y el teatro son las que más las que más están pero el yoga sí que lo tuvimos durante unos años y estuvo estuvo muy bien porque además lo pusimos se puso en unos los niños y los niños estaban un poquito más alterados y es verdad que se notó mucho y al proceso de esas clases también los niños lo permitió el circo también gustó mucho además el año que tuvimos circo se hizo un contraste porque se puso justo en el curso de los más mayores de los alumnos de sexto y en cinco años estaban los más pequeños y los más mayores y es verdad que la orquesta decía que era muy curioso ver que había cosas que precisamente los pequeños entendían y hacían mucho mejor que los mayores que por esa vergüenza por ese que dirán los demás les costaba mucho más mucho más hacerlo momentos especiales en tantísimos años pero muchos momentos especiales pero muchos entonces recopilarlos es muy difícil pero bueno efectivamente la visita de Yehudim que además fue justo unos meses antes de fallecer o sea un poquito porque fue en diciembre del 98 fue en el 99 efectivamente fue unos meses antes yo no tuve el placer de conocerle no estaba grabando pero bueno sí que es algo que en el colegio dejó mucha huella y de hecho el colegio está formado como por pabellones y uno de los pabellones en el que está el aula de música lleva su nombre o sea para los niños aparte de saber que es el muse saben perfectamente quién es porque tienen el nombre de ese pabellero luego es verdad que en el año 2016 tuvimos la visita del cofundador que bueno le llevamos a las aulas de infantil y los pequeñines estaban en las aulas de tres años y los pequeñines pues le empezaron a preguntar el que hacía que era músico y bueno pues tuvimos la gran suerte de que efectivamente con los niños o sea tocó tocó allí simplemente y la verdad llevaban 10 o 12 años sin tocar el chelo dijo que nunca ahora iba a tocar más y nos llamó para decir yo he tocado no voy a volver a callar pero los niños también le tenían preparado el chelo yo he tocado pero si no en el final yo he tocado yo sé que era un instrumento tan grande que no sabían ni que era fue algo la verdad que fue un momento un momento pues sí que hemos participado en aniversarios en el último en el aniversario que es de la FIME pues ahí sí que hubo un grupo de niños de nuestro colegio porque es una representación de yoga precisamente y bueno y luego fueron recibidos por la reina de Mérita y por su hermana y de hecho al piso a los niños además esos niños estaban en sexto fue el año de la pandemia luego ya nos confinaron y cuando después hemos vuelto a ver que lees y a hablar con ellos es un recuerdo que tiene increíble que no lo van a volver a olvidar de hecho muchos de ellos lo de que la nueva reina no lo tienen tan claro ellos están creados con que la reina era esa o sea compartir muchísimas cosas o sea como os he comentado lleva tantos años que se han hecho muchas mil cosas no solamente las sesiones music que salgas tenemos en todos sino también los proyectos musarte en los que se ha tenido intercambios con 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 los otros de cooperación territorial eso es de otras vamos que hemos tenido intercambios dentro de o sea hubo uno en el que hubo niños de cuarto de primaria que viajaron a Canarias que estuvieron allí en Canarias y proyectos europeos también hemos participado hemos me acuerdo de la bandera del Flander o sea ha habido hay varios también se ha hecho viajes que yo se lo he hecho ella sí que ha viajado en una ocasión fuera de España o sea que se han participado también en un centro de cooperación actividades con otros centros también hemos realizado día muses los día muses los hemos hecho de todas las variedades posibles a día se puede haber hemos hecho días muses en los que se han roto totalmente la dinámica del centro se han hecho talleres por la mañana y después a lo mejor alguna actividad general hemos hecho días muses en los que los niños hacían representaciones para que las vieran las familias hemos hecho días muses en los que hemos colaborado con otro centro y el otro centro ha venido al nuestro y hemos hecho actividades en común bueno pues encuentros de Magalia Miraflores participan aniversarios casi 90 años y qué es lo que queremos ahora pues a ver cuando comenzamos en el Bicálvaro había dos sesiones semanales o sea porque efectivamente era el ministerio dos sesiones semanales o sea eso era como wow como a poco eso se ha ido perdiendo a poco se ha ido perdiendo y hasta hace un par de años pues teníamos bueno nueve sesiones entre siete y nueve dependiendo un poco del año entonces es verdad que como es algo que nos gusta tanto queríamos más y desde el año pasado entregamos un poquito al AMPA del colegio que están muy muy a favor de de todas estas actividades de este programa y gracias a ello pidieron una subvención a la Junta Municipal del Distrito de Bicálvaro que la conseguimos el año pasado y la hemos vuelto a conseguir este año y gracias a esa subvención pues vamos hemos duplicado las horas en relación a lo que teníamos entonces ahora mismo ya el Museo no solamente se reduce a un trimestre como nos ocurría hace unos años sino que ahora por ejemplo Museo lo damos mínimo en dos trimestres o avanzamos un poquito más pero mínimo nos abarca dos trimestres entonces claro eso ha hecho que otra vez Museo vuelva a ser lo que era porque al tener tan poquitas sesiones y tan separadas en el tiempo pues es verdad que la esencia del programa se acaba perdiendo sin embargo al volver a poner otra vez las sesiones ahora más continuas porque no tenemos para poner más sesiones los niños están otra vez empezando a ir más lo que es el Museo las familias también y al estar dentro de al ser una asociencia de la Junta Municipal es verdad que tenemos como un poco la obligación de darlo también más a conocer en el barrio se invitan a sesiones a familias que no son solo de nuestros centros sino de otros centros a docentes de otros centros y se hacen sesiones también con otros colegios y luego todo culmina en un día que lo hacemos en el centro cultural que tenemos en el distrito y a ese día se invita a distintas asociaciones que ya no solamente son colegios y institutos sino a otras asociaciones que hay en el barrio como la Junta Municipal y que nos permite pues darle mucha más visibilidad para que pues eso poco a poco a ver si se vuelva a dar la importancia en Madrid porque es el problema que tenemos de la Comunidad de Madrid a ver si se vuelva a dar la importancia que realmente tiene y volvemos otra vez a conseguir más sesiones y nada nosotros lo único que tenemos que decirle es esto que gracias por tanto se desconfigura yo lo dejaba en pantalla extendida y lo movía está en extender y bueno yo aquí espero escuchar el muse en lo que es la ascensión del muse venir nosotros a hablar de muse de fiesta hablar de muse totalmente diferente eso es bueno nosotros en el centro de Madrid ni zona norte somos pues el sur de Madrid la mayoría gente obrera gente inmigrante pero la verdad que somos un centro bilingüe con sesión de inglés sesión de francés y tecnológico entonces claro fijaros vuestras realidades fijaros la nuestra tenemos un instituto al lado que se dedica al deporte que es un instituto deportivo especialista en deporte y nosotras pues todo contrario nuestro inglés nuestro francés nuestra tecnología entonces imaginaos el tipo de alumnado que tenemos nuestros problemas pues si tenemos protocolos pero no tienen nada que ver con los vuestros hablamos de móviles de bullying y ya sabéis la autogesis que era son las chicas de ahora porque está el problema que tenemos nosotros en nuestro centro estamos hablando de una realidad distinta entonces ¿cómo empezamos nosotros? pues con Jesús con el grupo de participación Diana que se implicó en este proyecto 2017-2018 los cortos para no cortar los derechos y nos presentamos aquí gracias al ayuntamiento de Jalabrada y como todo esto luego os lo vamos a pasar y luego ya podéis establecer qué centro queréis conocer más y intercambiar bueno pues en este primero no conseguimos nada en el segundo conseguimos una mención con un corto sobre los zapatos y todo esto lo llevaba Diana con Jesús y el grupo de participación así veis este grupo de participación también nos llevó a participar junto con José que le conocimos aquí en un intercambio en Miraflores que es el doctor que lleva todo esto de la cristalera pues un encuentro que hicimos aquí con un grupo de participación pues hicimos un encuentro con la CEMU la Ciudad de los Muchachos que está en Leganés pues hicimos aquí un proyecto conjunto nos vinimos aquí nos conocimos trajeron ellos a sus alumnos nosotros trajeron a los nuestros y de ahí salió un proyecto en común que hicimos en la Ciudad de los Muchachos y conectamos con Perú con todas las organizaciones con las que trabajan en los colegios que trabajan José en Perú hicimos una actividad con ellos toda una tarde conectada por Perú por los días de la infancia luego teníamos aquí un grupo de participación que también estuvimos con Ramiro no sé los vídeos qué pena estuvimos con Ramiro en el Colegio Arciples de Ita también pintando un mural del mar que todos éramos diferentes pintando los peces las distintas acciones que hemos hecho con este grupo de participación más también Anabel cada vez que nos llama pues llevamos a nuestros alumnos distintos artistas ayudándonos a preparar las performance en este último a vería Alejandra ¿cómo se llamaba? Fernando 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 esto es la primicia de ayer de ayer con la ministra de Inmancia de dos meses ¿no? ¿no? si la foto puede ir allá la formó claro esto fue ayer cuando se bajaron Jesús y Anabel la celebración del día de la infancia y ahí estaban con la ministra hicieron ahí su performance que salió muy bien esto fue el año pasado también pues hicimos lo de los bajados el día del tercer sector entonces pues Anabel siempre que nos llama pues ahí estamos porque ¿en la afilación? sí sí bueno ya saben que bueno ella nos invita nosotros pues nos tiramos la cabeza y nos invita sí es verdad somos afilonas porque sí somos sección de inglés y de francés pero nosotros somos teatreras y el teatro lo llevamos en la pena nuestra coordinadora que es Diana que viene mañana participa en todos los sectámenes de la Comunidad de Madrid ganamos primer premio segundo premio pero siempre es gracias a nuestros artistas museos para nada que curran muchas horas Mario lleva muchas horas de teatro para que nosotros ganemos esos premios estamos ahí que sí que referentes en idioma pero apostamos muchísimo por el teatro entre claro cuando se llaman pues vamos veis encuentros de Miraflores que es más reciente de Real CK estamos intentando indicar a distintos profesores porque a nosotras nos encanta venir pero es lo que decíais el claustro de secundaria es duro para que entre el museo es muy duro entonces ¿qué hemos hecho? pues ahora cada vez que hay un Miraflores invitamos a distintos profesores para que vengan a conocer lo que es el museo hacer los talleres las dinámicas porque nos costaba eso que llegaba un artista museo a un aula y no podía ser en tutoría y era duro nos decían es que los profes cuesta un montón y él no quiere perder clase de mates es que voy a perder otra clase de historia la movilidad de los profesores este año nosotros hemos recibido 14 profesores nuevos ah bueno esa es otra claro no es fácil nosotros lo que hacemos es que los primeros días de curso Miraflores y Jesús y hacemos una formación hola soy Ana entonces hacemos una formación de dos o tres días de museo para todos estos profesores que llegan nuevos que conozcan el proyecto y que sepan un artista cuando uno se lo esperen van a estar ahí con ellos en su aula una hora entonces aquí tenéis esta última que fue con los profesores que ya ha cumplido cuatro personas nuevas esto sería que nos íbamos que estuvimos aquí el fin de semana con la ANCEMU con los alumnos de la ciudad los muchachos de Leganes fijaros en vuestros alumnos con el verde que tienen con alumnos que están viviendo en una casa es una encendrada acogida es una ciudad o sea tiene su ayuntamiento sus reglas sus normas pero son niños huérfanos están tutelados sí están tutelados por la Comunidad de Madrid entonces el primer día fue un choque era como ostras estos y al final se suenan y eran amigos la conseguimos que ese fin de semana se hicieran amigos pero al principio fue duro esto fue que trajimos estas alumnas a estar estudiando en políticas realmente internacionales entonces las trajimos para que empezaran a conocer a la gente cuando viene gente mayor de otros países nos trajimos a este grupo de alumnas y esto fue nuestro superarte que nosotros hemos hecho un proyecto de cooperación de arte y entonces veis durante dos años 23-24 nos conseguieron el proyecto superarte de cooperación y estuvimos con un centro de Toledo y un centro de Granada entonces estuvimos con un grupo en Granada con un grupo en Toledo y la de Madrid lo hicimos aquí y la de Madrid lo hicimos aquí y la de Madrid esto fue cuando vinieron a conocer el instituto estuvimos aquí comiendo después de haber estado aquí en fin de semana en Toledo y luego esto es la sociedad que estamos intentando implicar a las familias entonces es muy difícil en secundaria sobre todo entonces hacemos la partida las puertas abiertas cuando hacemos las jornadas de puertas abiertas es cuando hacemos musé con ellos y les hacemos pasar por todo ese espacio donde les vamos explicando todos los proyectos que tenemos en el centro del proyecto lo explica Jesús y tratamos de estar una actividad mucho con los padres que vienen a conocer el centro de la gente que nos está lo que hicimos y a mí a mí a mí a mí a mí que se batería baja y deja puesto el otro para la de 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 la Se desconfigura, yo lo dejaba en pantalla extendida y lo movía. Bueno, yo que he escuchado en la ascencia del Muse, venir nosotros a hablar de Muse de fiesta, hablar de Muse totalmente diferente. Bueno, nosotros somos un barrio del sur de Madrid, de zona orada, ni centro de Madrid ni zona norte, somos el sur de Madrid, la mayoría gente obrera, gente inmigrante, pero la verdad es que somos un centro bilingüe con sección inglés, sección francés y tecnológico. Entonces, claro, fijaros vuestras realidades, fijaros la nuestra. Tenemos un instituto al lado que se dedica al deporte, que es un instituto deportivo, especialista en deporte, y nosotras, pues todo lo contrario. Nuestro inglés, nuestro francés, nuestra tecnología, entonces imaginaos el tipo de alumnado que tenemos, nuestros problemas, pues sí, tenemos protocolos, pero no tienen nada que ver con los vuestros. Hablamos de móviles, de bullying y ya sabéis la autorisis que dan. Son las chicas de ahora, ¿no? Porque está el problema que tenemos nosotros en nuestro centro. O sea, estamos hablando de una realidad distinta. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? Pues con Jesús, con el grupo de participación, Diana, que se implicó en este proyecto 2017-2018, que hemos hecho los cortos para no cortar los derechos. Y nos presentamos aquí gracias al Ayuntamiento de Palabraga y no sé, 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 no sé. Y luego ya podéis establecer el centro, queréis conocer más, intercambiar. Bueno, pues en este primero no conseguimos nada, en el segundo conseguimos una mención con un corto sobre los zapatos, y todo esto lo llevaba Diana con Jesús y el grupo de participación. ¿Veis? Este grupo de participación también nos llevó a participar junto con José Cho, que le conocimos aquí, en un intercambio en Miraflores, que es el doctor que lleva todo esto de la cristalera, pues un encuentro que hicimos aquí, junto a nuestro grupo de participación, pues hicimos un encuentro con la CEMU, la Ciudad de los Muchachos, que está en Leganés, pues hicimos aquí un proyecto conjunto, nos vinimos aquí, nos conocimos, trajeron ellos a sus alumnos, nosotros trajeron a los nuestros, y de ahí salió un proyecto en común que hicimos en la Ciudad de los Muchachos, y conectamos con Perú, con todas las organizaciones con las que trabajan, los colegios que trabaja José Cho en Perú, hicimos una actividad con ellos cada una tarde, conectada por Perú por los días de la infancia. Luego teníamos aquí un poco de participación, que también estuvimos con Ramiro, no sé, los vídeos, qué pena. Estuvimos con Ramiro en el Colegio de Arciples de Ita también, pintando un mural del mar, que todos éramos diferentes, pintando los peces, las distintas actividades que hemos hecho con este grupo de participación. Más, también, la novel, cada vez que nos llama, pues llevamos a nuestros alumnos, distintos artistas, ayudándonos a preparar las performas, en este último, a María Alejandra, ¿cómo se llamaba? Fernando. Fernando. Esto es la primicia de ayer. De ayer, con la ministra Fabi, con la infancia. El historial de esta noche se va bien vestido, ¿no? Sí, sí, la foto que yo ya la formó. Claro. Esto fue ayer, cuando se bajaron Jesús y Anabel, la celebración del Día de la infancia, y ahí están con la ministra, que hicieron ahí su performance, que salió muy bien, y esto fue el año pasado también, pues hicimos lo de los bajazos, el Día del Tercer Sector. Entonces, pues Anabel, siempre que nos llama, pues ahí estamos, porque... En la afilación, pues. Sí, sí, sí. Bueno, ya saben, que bueno, ellas nos invitan, nosotros nos tiramos en la cabeza y nos invitan. Sí, es verdad, somos afilanas. Porque sí, somos sección de inglés y de francés, pero nosotras somos teatreras, y el teatro, lo llevamos en Ambena, nuestra coordinadora, que es Diana, que viene mañana, participa en todos los sectámenes de la Comunidad de Madrid, ganamos primer premio, segundo premio, pero siempre es gracia a nuestros artistas museos. Nada, nada. Que seguramente, muchas horas, Mario lleva muchas horas de teatro para que nosotros ganemos esos premios, para que estamos ahí que sí, que referentes en idioma, pero apostamos muchísimo, muchísimo por el teatro. Entre, claro, cuando se llaman, pues vamos. Veis, en Cuentos de Miraflores, desde más reciente, de Real-Key, estamos intentando indicar a distintos profesores, porque a nosotras nos encanta venir, pero es lo que decíais, el claustro de secundaria es doble. Para que entre en Museo es muy duro. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues ahora cada vez que hay un Miraflores, invitamos a distintos profesores para que vengan a conocer lo que es el Museo, hacer los talleres, las dinámicas, porque nos costaba eso, que llegaba un artista museo a un aula y no podía ser en tutoría y era duro. Y nos decían, jo, es que los profes cuestan un montón. Y yo no quiero perder clase de mate, es que voy a perder otra clase de historia. La movilidad de los profesores. Este año nosotros hemos recibido 14 profesores nuevos. Ah, bueno, estás otra. Claro. No es fácil. Nosotros lo que hacemos es que los primeros días de curso, Miraflores y Jesús, y hacemos una formación. Hola, soy Ana. Entonces, hacemos una formación de dos o tres días de Museo para todos estos profesores que llegan nuevos, que conozcan el proyecto y que sepan que un artista cuando uno se lo esperen va a estar ahí con ellos en su aula una hora. Entonces, aquí tenéis esta última, que fue con los profesores, que ya ha cumplido cuatro profesores nuevas. Esto sería que nos íbamos, que estuvimos aquí un fin de semana con la ANTEMU, con los alumnos de la Ciudad de los Muchachos de Leganes. Entonces, fijaros nuestros alumnos, con el perfil que tienen, con alumnos que están viviendo en una casa, es una entrada acogida, es una ciudad. O sea, tienen su ayuntamiento, sus reglas, sus normas. Pero son niños huérfanos. Están tutelados. Están tutelados. Sí, están tutelados por la Comunidad de Madrid. Entonces, el primer día fue un choque, era como, ostras, estos... Y al final se fueron y eran amigos. O sea, conseguimos que ese fin de semana se hicieran amigos, pero al principio fue duro aquí. Esto fue que trajimos estas alumnas, están estudiando políticas, relaciones internacionales. Entonces, las trajimos para que empezaran a conocer a la gente de Erasmus. Cuando viene gente mayor en otros países, las trajimos a este grupo de alumnas. Y esto fue nuestro superarte. Nosotros hemos hecho un proyecto de cooperación, de arte. Y entonces, veis, durante dos años, en el 23 y 24, nos conseguieron el proyecto superarte, de cooperación. Y estuvimos con un centro de Toledo y un centro de Granada. Entonces, estuvimos con un grupo en Granada, con un grupo en Toledo y la de Madrid lo hicimos aquí. Esto fue cuando llegaron a conocer el instituto. Estuvimos allí comiendo, después de haber estado aquí el fin de semana. En Toledo, en Granada, en Granada, nos llevaron a grabar todo. Esto que tenemos en el centro, en los proyectos, lo explica Jesús. Intentamos realizar alguna actividad musea con los padres que vienen a conocer el centro, para que también conozcan lo que es un museo. Y luego, también tenemos jornadas de puertas abiertas con coles, para que vengan a conocernos. Y ahí, pues Jesús lo hemos cogido alguna vez para que imparta algún taller con los alumnos de sexto de primaria. Y el año pasado, el año pasado, lo hicimos al revés. A Mario nos lo llevamos a un cole. Hizo allí una super performance en el cole de al lado, para que vaya conociendo también el museo de los colegios. Hizo bailar a 100 alumnos o más, que no tenía ni idea. Porque creemos que... Criando vínculo entre el centro y el instituto. Claro, porque nuestra idea del centro es que sea una línea natural, ¿no? Que no sea el cambio ese del cole, el instituto tan brusco. Sino que los colegios de la zona vengan, nos conozcan, que sea así algo natural. Si compartimos proyectos, mejor. Si nos unen museo, pues genial. Entonces, así poco a poco que los colegios no llegan. No, con vosotros no, porque nos cuesta mucho llegar a los colegios. Bueno, es que Jesús explicaba a los papás, a los que es el museo. Y luego, pues artistas que han pasado por nuestro centro. Pues aquí es José, que fue de los primeros que vino con el teatro. Jesús, que no puede participar aquí. Aquí ya tenéis a Jesús con sus derechos humanos. Por decir que nosotros, además del teatro, que está Mario, tenemos a Jesús con nuestro proyecto de atención educativa, que lo tenemos centralizado en la Agenda 2030. Entonces, por cada grupo, o sea, por cada nivel. Primero la ESO tiene unos ODS, segundo otros, tercero otros. Y así, cuando terminan cuarto, con el primero bachillerato también, han visto toda la Agenda 2030. Entonces, Jesús es el que va allí y le decimos, pues en primero se trabajan estos ODS, en segundo estos, en tercero estos. Y entonces él da ahí sus charlas y trabaja con ellos sus talleres. Y luego también, Jesús, aparte de hacerlo de los ODS, también, ¿qué más ha pasado con él? Jesús, quizás es un montón. Gracias, gracias. Vamos a meter tiempo a saltar. No voy a apuntar sin el cafecito. Patricia, que viene al tercero de la ESO. Es que no sé cómo es su apellida. Sí, sí, pero gracias. Gracias, a la cortarme. Si me lo permiten a ver, quería decir algo fatal, como loco en el Museo, aunque canto fatal como veréis. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar, porque no estamos con vosotros? Pero bueno, me llamo Rafa y soy el director del Colegio Valdemera en Melilla de San Antonio, que es una localidad que está a unos 30 kilómetros de Madrid, en la zona, un poco para que os actuéis, de lo que llamamos Socorro de Venenarios, Correjo de Alcalá y Riva hacia Madrid, la zona de las artes. Somos un colegio grande, 700 alumnos, estamos en línea 3 y 4, o sea que con pocos espacios y con unas infraestructuras complicadas, porque los artistas que ya ven y salen al centro, tenemos muchísimos edificios, 8 edificios que nos repartimos. El pueblo es que ha ido creciendo muy poquito a poco, como ha ido creciendo el pueblo, hay unos 15.000 habitantes, ahora hay dos centros educativos. Bueno, pues nosotros con el Museo, pues también ya hace más de 20 años, echando cuenta de, madre mía, si terminábamos nosotros más de 20 años. No somos como una dedicada, pero bueno, lo vamos acercando, nunca le vamos a coger. ¿Qué es el Museo para nosotros? ¿Qué ha sido y qué es? Afortunadamente ahora la realidad que tenemos ahora. Volvemos, vamos a poner un ejemplo, cuando empieza el curso, un curso escolar es como una partida de cartas. Ya sé que no es muy pedagógico, a lo mejor el centro, pero creo que creo que queremos, ¿no? Que quiero, bueno. Por ahí va la cosa. Bueno, resulta que cuando empieza el curso nos reparten cartas. Y con todas esas cartas, pues jugamos toda la partida del curso. Imaginaros que siempre, sabiendo de esas cinco cartas, tenemos un comodín. Pues es que ese es el Museo. Imaginaros la jugada que podemos hacer si mejoramos la jugada, si siempre sabemos que tenemos un comodín. Pues eso para nosotros es el Museo. Le digo que he dado muchos años, no ha sido un camino de rosas, porque es verdad que aquí venimos a contar a hablar de nuestros libros. Y es verdad que afortunadamente las experiencias son la mayoría de veces positivas. Pero imaginaos hace 20 años, cuando no se hablaba tanto de la educación emocional, ahora está muy desbobada. ¿Quién no habla de los colegios? ¿Quién no hace los gurús que hay de educación emocional? Antes, hace 20 años te encontrabas con el problema, como le decíais las compañeras y los compañeros, pues te encontrabas con profesores que decían, pero bueno, ahora aquí vienen aquí a clase, ¿qué son estos? Estos artistas, dicen que son artistas, pero ¿qué artistas? Pero si no me voy a acabar el GIP, pero no voy a acabar el temario. Afortunadamente ahora, en la realidad actual, sabemos perfectamente que si no trabajamos la educación emocional, pues para qué estamos haciendo cosas de matemáticas, las fracciones, si uno no está a gusto consigo mismo, pues es imposible. Entonces, eso es lo que nos hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo con el museo durante todo este tiempo. Ya digo que es complicado, pero aquí sí que me voy a echar flores como equipo directivo, ya que esto dice en mi cámara, ¿verdad? Bueno, es verdad que es muy difícil, en un colegio tan grande, pues coordinar. Porque hay que coordinar a los artistas, hay que coordinar a los profes, entonces aquí, ahora que no me oye la jefa de estudio, Marisol, la conoce Mario, que ya es la protagonista, porque es que pico-pala, pico-pala, con los artistas, y sobre todo con los compañeros y compañeras del colegio, porque es bastante complicado a veces. Pero como ya vemos tantos años y vemos que los resultados a medio y largo plazo que se van dando, pues es verdad, también contamos con lo positivo que es tener una plantilla muy estable. Entonces los proyectos que hacemos en el centro, pues se puede llevar a cabo. Y es como decía Noel, bueno, lo ha dicho perfectamente, el museo no es la catedral. Es que a veces nos metemos tanto en los proyectos, venga, vamos a... Sino que el museo es la herramienta. Igual que el museo, pues otros proyectos que tenemos en el centro. Ahora estamos hablando de museo porque nuestro cole está en el muy potente proyecto. Entonces, para hacer esa catedral, el museo se está leyendo en todos estos tiempos fenomenal. También tenemos otros proyectos en el cole. Gracias a museo, por ejemplo, nos participó en el de Erasmus. Arte por la convivencia, Sabirloque, Esbelía de San Antonio, 4 de la tarde, biblioteca. Ostras, que estamos aquí con profesores de Hungría, profesores de Bélgica, de Alemania, de Portugal, de Italia, intercambiando buenas prácticas. Es que eso es un lujo que si no hubiéramos tenido la ayuda de... Para dejar de Erasmus de San Antonio con el Ayuntamiento de Roma. Eso es. Digo que toda esa recepción municipal, que podéis imaginar, con un municipio casi en zona rural. Eso habrá también de esa diversidad que nos enriquece y que nos tiene que empoderar, ¿no? Y en ese intercambio de buenas prácticas, también hemos participado en agrupaciones de centros, que no lo hicimos a través de la fundación porque ya lo teníamos antes... Ya habíamos contactado con otros centros de Zaragoza, de Murcia, de Cali, igual intercambiando los patios divertidos que han sido en estos dos últimos años lo que hemos estado trabajando. Pero sobre todo pensando en la catedral. Y en la catedral es nuestro proyecto educativo. Bueno, lo que queremos trabajar y seguimos también pico para es el tema de la convivencia. No es un colegio especialmente conflictivo, pero ya sabéis, estamos enseñando en tiempos revueltos. Y es bastante complicado. Y aquí sí que es verdad que echaba de menos, lo ha dicho Anabel, que apareciera la palabra de Yehudi, el nombre. Ya lo ha dicho Anabel, en verdad me ha quitado lo que... Porque es verdad que en estos tiempos revueltos, hoy es el día precisamente, me parece que es el día mundial de la palabra. Pero fijaros en este tiempo que estamos viviendo, que todos y cada uno de nosotros en vuestros coles estamos intentando aportar pues ese granito de arena que todos pensamos que se mira para amasadar. Y ya no quiero entretener mal, pero por otra canción vamos a acabar. ¿Qué ha significado el Museo para nosotros? Lo dice perfectamente otro gran maestro, en este caso Sabina, uno de los que es el gremio. ¿Acordaos de esa canción que dice? Nosotros antes de conocer el Museo vivíamos en el número 7 de la calle de Juan Corriere. Y naces al Museo donde nos hemos mudado, al barrio de la Alegría. Yo soy Francisco de Goya de Madrid, yo soy en Madrid capital, en un barrio que está amplificándose y estamos empezando a convivir con familias con intereses culturales y formación y con las familias que vivían en el barrio, generalmente latinas y un porcentaje de hernia gitana. Yo llegué a este centro, a mí me sonaba Museo por contacto familiar con el Colegio Miguel de Unamuno, que tenía Museo, me hablaban de que hacían danza, unos problemas estupendos. Llego a este colegio de directora y me encuentro que tienen Museo, con una artista faca, acompañada de una persona de una universidad autónoma y que hacían arte plástico. Entonces, bueno, dentro de todo ese barullo de coger una dirección, de ver qué es lo que está en el centro, cómo mejoramos la fama en el barrio, es lo que ocurre en nuestro colegio. Es que hay colegios concertados en el entorno y además un colegio público que lleva a la mayor parte de las familias con interés educativo del barrio. Porque nuestro centro tenía mucha, muy mala fama, principalmente por convivencia. Entonces, el objetivo principal era mejorar la convivencia, mejorar los resultados académicos, por supuesto, y el interés educativo en general. Vemos que esta artista lo que hacían era, nos dejamos guiar por ella, porque no sabíamos qué posibilidades teníamos, y que por cierto, interrupuesto para agradeceros a Cime y a todas las personas que estáis aquí, lo que estáis compartiendo, porque estoy reflexionando. Creo que hacemos como use cosas importantes y que no hemos vinculado al proyecto educativo y a lo que queremos, pero veo unas posibilidades enormes. Entonces, me pondré pesado. No sé si ya teníamos que insistir para que vinieras. Bueno, el caso es que nuestra población, especialmente latina y de etnia gitana, entonces era muy importante trabajar en la eliminación de la violencia de género, la perspectiva, la diversidad, la tolerancia, todo el par que ha trabajado allí. Posteriormente, pedimos un cambio de artista y vino José, con su teatro y su diversidad, y es maravilloso, porque es maravilloso con niños y niñas, con situaciones tan tradicionales a veces, con tanta fuerza por lo religioso que aporta a no ser tolerantes con la diferencia, la manera de educar en las casas es muy violenta, pues a José le queríamos que nos enseñara a comunicarnos de una manera amable, a través del teatro, y por ahí vamos, por ahí vamos, y ya digo que me llevo muchas ideas para ver qué queríamos este año. Hola, yo a Maragalli, que es una escuela de máxima complejidad, ya que la mayoría del alumnado, de familias marroquí, sub-safarianas, una mayoría tiene agitada, ¿vale? y hacemos Muse, y aparte de Muse, es una escuela que queremos potenciar mucho las artes, tanto música como artes plásticas. Entonces, llevamos más de 15 años haciendo Muse, y trabajando con la CIME, y bueno, Muse nos la hace nuestra artista Mariana, antes habíamos hecho danza con Gloria, y ya llevamos unos años con Mariana, que hace teatro, y sobre todo artes plásticas también, para el teatro, y bueno, esto es Muse a lo largo de los años, que también hay imágenes antiguas y actuales, pero también tenemos que decir que a finales de enero, es el Día de la Paz, entonces, bueno, en la escuela trabajamos mucho los valores de respeto, tolerancia, bueno, propongo que en todas las escuelas, y entonces pues, celebramos un acto del que la Paz, todas las fiestas intentamos siempre incluir cosas artísticas, pero al final es un miembros como el, bueno, lo que guía son tres. Bueno, y esta foto, buscándole la hoya los recuerdos de Muse, es del 2016, cuando yo empecé en la escuela, y me gustó mucho, porque bueno, la traduzco, es, cuando disfrutamos del Día de la Paz, compartir, convivir, y respetar, que son valores que en la escuela, pues, potenciamos mucho día a día, ¿vale? Entonces, bueno, lo hemos explicado, que en nuestra escuela, queremos ir más allá del Muse, integrar en todas, bueno, el arte como herramienta para estos valores de tolerancia, respeto, ¿sí? entonces, como queremos ir más allá del Muse, tenemos diferentes proyectos en la escuela, uno es la coral, la cura de esta, que tenemos de pequeños, y de grandes, entonces, de forma voluntaria, una hora del patio a la semana, bueno, una es de pequeños, otra es de grandes, de manera voluntaria, los que quieren, pierden, si vuelven al patio, por ir a cantar con la profe de música, la profe de música, una coral, entonces, esta coral, pues, participa en actos que hacemos de la escuela, como el Día de la Paz, bueno, esto que vamos a un auditorio de la ciudad, con otras escuelas, esta es la de pequeños, y también, me hablan de ayer, en el Café Forum, de la participación ciudadana, pues esta coral va al barrio, y canta en el barrio, para hacer vínculo, también va a residencias de gente mayor, y canta, con la asociación de jubilados, del barrio, también tiene, aceleró una coral conjunta, la coral del cole, de grandes, creo, con la asociación de jubilados del barrio, de aquí a dos semanas, y dan a cantar de la universidad, la mayoría de los niños y niñas, que van a la coral, suelen ser, marroquinos, gitanos no van muchos, y la mayoría de los jubilados durarios, son gitanos, y es como, de ayer, o de barrio, y también participamos, participamos en proyectos solidarios, de la ciudad, una gala que se llama, Sonriuras, Sonrisas, que recogen dinero, para escuelas más vulnerables, y así también, los niños y niñas, pues son conscientes, de esa solidaridad, que es un eje, que estamos trabajando mucho, bueno, muchos también en la escuela, son imágenes de, ahora, lo de la palma, queremos ayudar, las escuelas afectadas por la dana, entonces vamos a, los diferentes ciclos de la escuela, pues están participando, y las familias también, que nos hemos tratado de decirlo, en crear juegos de tres en raya, para apoyarlos a, dos escuelas, os han dicho que sí, de Valencia, y así sacamos una sonrisa, a los niños, que han quedado, con juguetes, con escuelas, también, también, pues, hablando de, los padres, todos decorados, por los niños y niñas del colegio, o sea, que bueno, son imágenes, de cómo decoramos el patio, y también, artes plásticas, pues trabajamos, y también celebramos, ya hace unos años, el 50 aniversario de la escuela, y vinieron, casi, teníamos dos, 50 artistas, que vinieran 50 artistas, y la mañana colaboraste, también, con, me acuerdo que era un amigo, bueno, mi pareja, mi pareja, mi pareja, mi pareja, mi amigo, vinieron diferentes artistas, y también, y también, y también, para que los niños, también llegan como, bueno, también puede llegar algo, no son todos, en fin, artes plásticos, todo, no pueden ser, ah, también, esto hace muchos años, que Cristina nos lo ha hecho, la directora, yo todavía no estaba en la escuela, hicieron un proyecto, de ir a África, y la campaña, que se en la fundación, de enseñarle a África, en el que, estamos construyendo escuelas, en Senegal, y lo que básicamente, estamos construyendo, son aulas, en zonas rurales, y letrinas, en zonas rurales, entonces, bueno, el proyecto es un proyecto de intercambio, queremos para esta semana santa, de 2025, volverlo a relanzar, en la que, si no hacéis planes de vacaciones, o si tenéis costumbre, de haceros un viajecito, pues vais a Senegal, organiza la fundación, y el margen comercial, que tendría, si lo hacéis con una, con una empresa, que no existe, y es ese dinero, que después, uno deja en alguno de los proyectos, que va visitando, todo el, es decir, las personas que te acompañan, en ese, en ese viaje, y te hacen de guías, cuando estás allí, son todos, profesores senaleses, que dan clase de español, profesores igual que, que vosotros, ¿no? Luego viene, el profesor, el profesor, se llama, se llama, lo que hacemos es que, cada dos años, cuando conseguimos los permisos, para que vengan, porque, son profesores de español, que hablan perfectamente español, sin ningún acento, y que, nunca les han dado el permiso, para, el visado, para venir a, a España, todos estos proyectos, de cooperación, están, bueno, como en todo lo parado, entonces, nosotros, nos vamos, nos vamos trayendo, un par de veces, cada dos, cada dos años, y cuando vienen, se alojan, en casas de colaboradores, de voluntarios, y ahí vamos intercambiando, y es una forma, yo creo que muy importante, de hacer solidaridad, cuando uno ha estado allí, y conoce aquello, al final, te hermanas, con alguno de los proyectos, alguno de los niños, te vas contactando, lo que tienes, el ciel de francés, pues ya voy a ir, escribiendo, o el inglés, que todo está bien, y bueno, y al final, va, va tejiendo, redes de colaboración, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo lo conseguimos? Con concientización, formación del profesorado, que es verdad, que es la comunidad, la comunidad, el profesorado, el profesorado, sí que está, que al frente del instituto, está, aunque también ha cambiado, bastante estos años, pero todo se cree, y también estamos haciendo mucho, mucho en cambio, la participación de las familias, de este año, pues mira, que es para poder, este curso, por primera vez, ha hecho una sesión museo, con familias también, ¿no? Como fue, Mariana. Bueno, luego la primera vez, ya lo vamos haciendo, es muy interesante, porque es un grupo de mujeres, entonces son, es formación mamás, claro, ellos son un colectivo, que están como, muy aislados, entre ellos, muy, muy, muy cerrados, entonces fue interesante utilizar, en este caso, hemos utilizado el teatro de las sombras, porque hay mucha vergüenza, y mucha cosa de no hacerse ver, entonces detrás de una tela, de repente, empezaron a contarnos su país, y a bailar, y fue muy bonito, y hablamos de los prejuicios, que viven estas mujeres, todos los días, no es un caso, que estén aisladas, ¿no? Pensamos que no hay tanto racismo, y como nos explica de eso, pues igual. Tantemos que también participen, en las fiestas, de la escuela, aquí cuando estén, todo el regalito, para las escuelas de Valencia, y también la formación de claustro, que al principio de curso, como no sé que la escuela ha explicado, también, pues, bueno, este año vinieron Jesús y José, y como hay mucho profesorado nuevo, así entendieron que era el Muse, y bueno, y esto fue el día del Muse, de ya hace unos años, el día del Muse, que también, bueno, vamos haciendo diferentes espectáculos, ¿eh? Este fue un acto importante, porque se hizo con el ayuntamiento, Sí, se fue con el ayuntamiento, de esa vez, porque fue el presidente de la fundación, y se hacía una fotografía, sobre el tema de mundos diferentes, y trabajamos, con la memoria, claro, pero digo que, no nos quedemos en la ciudad de su proceso, el centro, es un centro maravilloso, pero que lo que tiene que estar, en un monte, lo quiero decirlo de alguna manera, y rodeado por la autopista, y tal, por lo cual no hay ninguna posibilidad, de que se comunique de ninguna manera, y al final, tienes que ver cómo va rompiendo, y el proyecto también se hace, gracias al ayuntamiento, de Sabadero, es decir, es muy importante, en estos momentos, todo lo que es, la participación, implicación, de la administración local, porque al final, es la que tiene, es la administración cercana, a lo que son el alumnado, y eso es muy importante, irlo trasladando, y en el barrio también, hacemos mucho trabajo, muy bien, en este colegio, me di cuenta, que a los cuatro meses, ya fui jefa de estudios, por circunstancias X, que facilita mucho la tarea, si eres, equipo directivo, parte del equipo directivo, en mi casa, jefa de estudios, y a eso puede ser coordinadora, que no tiene por qué ser así, y sabemos que hay otras fórmulas, que el coordinador museo, puede ser el profesor de música, o puede ser otro docente, pero sí que es cierto, que a la hora de planificar, y programar, a suerte para estudios, pues tengo a todos los horarios, y todas las cosas, más fáciles, bueno, pues mi centro comenzó, en el 2020, los comienzos, me los han contado, están allí escritos, por quien me dejó el legado, del museo que es, Mari Carmen Jacob, que está ya apropilada, y ella pues, dejó por escrito, todo, y luego hay una gran documentación, de fotos y demás, que nos demuestra, todo lo que se hizo, y Anabel aquí presente, pues lo sabe, perfectamente, que fueron comientos duros. Estaba viéndolo, que, bueno, eso de currícula un oculto, lo ha aprendido de vosotros, y vosotras, el currícula un oculto, es que la consejería, es decir, este centro, este en el museo, y el centro no quería, porque es un centro, el patio, es un binario impresionante, y un poder impresionante, y al lado del río, bueno, y es, qué atención a la diversidad, tengo yo, y por qué la consejería, considera esto, entonces, el coordinador, de entonces, de Castilla-La Mancha, Bruno, y hoy vamos, todos los lunes, que era la maniñez, de la hora de exclusiva, eso también lo recordará, que a 15 días, desde Madrid, en una hora y media, para contarle al castro, lo que era el programa, pero, lo que veíamos, era que la gente, estaba muy implicada, en la asistencia educativa, bueno, pues poco a poco, se fue extendiendo, empezaron a aumentar, el número de sesiones, se incluyó el Museo, en la semana cultural, pasamos a 2005, 2006, ampliando más sesiones, con más participación, de la comunidad educativa, 2006, 2007, se hace ya, en el centro, un rincón Museo, que al día de hoy, pues todavía continúa, con muchas novedades, 2007, 2008, se hizo un proyecto solidario, para lo de Senegal, para un colección en Senegal, 2008, 2009, estrechamos lazos, entre Museo, y las celebraciones del centro, que era el 25 de diciembre, que también se dio, una, bastante gorda allí, y luego ya, pasamos a, actos, que allí, fueron muy novedosos, como por ejemplo, lo de intercambio, una banderola, con el colegio Museo de Alemania, luego, hubo altibajos, por qué no decirlo, ya que no todo es, color de rosa, el camino, sabéis que está lleno, de luchas, y hay que lidiar, con muchos inconvenientes, pero en el 2015, 2016, Museo se recupera, en nuestro centro, y aumenta el número de sesiones, la permanencia de los artistas, también es muy importante, y las sesiones con familias, nos damos cuenta, de que, pues están, cada vez, más llenas, a ver cómo, cómo canta, bueno, pues, nos vamos ya, a, a la actual, más, años más cercanos, y, aparezco, yo en el centro, en el 2017, y, y conmigo, viene Charo, que fue nuestra artista muse, de una disciplina de danza, yoga, expresión corporal, y con ella, hubo mucha estabilidad, pero, llegó la política a su vida, y, se fue, se fue, aconsejar, al ayuntamiento, y entonces, tuvimos que, cambiar. que una artista muse, sea, aconsejada, del ayuntamiento, de, de cultura, de ángel, sino que, al final, es, desde alguien, que sabe de cultura, se empodera, y llega la administración, ¿no? Sí, en el, 2019, 2020, pues, el COVID, hizo que, las cosas cambiaran, nos adaptamos, y, en el 2021, 22, empieza, a integrarse muse, dentro de todos los proyectos, que llevamos a cabo, en el centro, y, viene Jesús, con, Dinamizarte, que, ya lo contó un poquito, Maritarme, que es, el proyecto, gracias al cual, se intenta reivindicar, el patrimonio de, de, Cuenta, como ciudad, patrimonio de la humanidad, básicamente, lo que estamos trabajando, con Jesús, son, danzas, y el folclore, hay un cambio, de disciplina, que, creo que es, necesario, cuando, ya se tiene, durante muchos años, a un artista, que trabaja en la disciplina, pues, cambiar, es, es muy importante, y, ahora mismo, estamos con la disciplina, plástica y audiovisual, y el presente, de nuestro centro, pues, vinculado, con nuestra página web, aquí, como veis, dentro de todos los proyectos, que tenemos actualmente, pues, el Muse, está, presente, y, cosas que, a lo mejor, no he escuchado, vosotros, pero que, sí que tenemos aquí, que pueden aportar, alguna idea, a mí, me dijo, mi artista actual, que es Elvira, que estuvo en el anterior encuentro, que, le venía muy bien, juntar dos sesiones, es una fórmula, difícil, de llevar a la práctica, pero, bueno, pues, haciendo un poco encaje de bolillos con los horarios, la estamos haciendo así, ¿por qué me pide dos sesiones? Pues, me pide dos sesiones, para un poco cerrar un círculo, que abres, en una sesión, pero que no te da tiempo, y entonces las sesiones se quedan un poquito cortas, ¿y qué hacemos? Pues, juntamos dos, reticencias de los tutores, reticencias de los profesores, sí, pero, bueno, se, se intenta hablar con ellos, explicarles la necesidad, de, de ampliar el tiempo de la sesión Muse, porque si no, 45 minutos, es que entre, siéntate y estate quieto, ya, se te pasa el tiempo, y de esa manera, pues, es más, tiene más sentido, la que su, la parte de ella, pues, hace montajes, que conllevan preparación, y bastante tiempo, ahí, entonces, todos estos montajes, que hace, pues, en 45 minutos, es un diablo, y de ahí la necesidad, de hacer dos sesiones, y, bueno, aquí en la web, podéis ver, porque os puede dar muchas ideas, artistas y demás, todo lo que hace, en día, en estos centros, y luego, otra cosa, que es muy importante, es, incluir, en, ccf's, claustros, consejos, es importantísimo, como yo me he dado cuenta de ello, con mi experiencia como jefa de estudios, que hay que incluir, dentro de todos los puntos, Muse, siempre, o casi siempre, de manera que, tanto profesores nuevos, como, ahora hay elecciones, aconsejo escolar, pues, claro, hay cambios, conozcan el programa, haya difusión, etcétera, etcétera, entonces, en vuestro primer claustro, siempre, incluir, el Muse, como, un punto de, de los que, tienes en la orden del día, eso, ayuda bastante, a que todo el mundo lo pueda, aparte, incluirlo en vuestras, porque, así, puede ser que, y, bueno, pues, nada más, cualquier cosa en la web, lo podéis, muy bien, y, muy bien. Gracias. Gracias. ...trabajo, Ana Vélez, conocedora de las circunstancias, por las que nos pasamos, somos un centro muy grande, bueno, en su espécie también, somos un centro muy, muy, muy grande, de la ciudad de Melilla, ¿vale?, que hemos escolarizado, hasta el año pasado, más de mil alumnos, eh, ya en junio, fuimos 999, y ahora somos 964, un centro enorme, entre 4 y 5 líneas, por nivel, el centro estaba preparado para 4, y hemos tenido que hacer el doble, buscar espacios, entonces somos, un centro, eh, ahora mismo, digamos, que arquitectónicamente es muy complejo, y quizás es uno de los grandes retos, también, para trabajar con, con, con el proyecto. Mirad, nuestro colegio, es un colegio que funciona relativamente bien, desde hace muchos años, con mérito, y yo soy directo, pero el mérito no es mí, el mérito es un centro que funciona, entonces cuando uno asume la dirección, de un centro que funciona, y quiere aplicar cambio, es complicado, porque, dice que las cosas que funcionan, eh, es mejor no tocarlas, ¿no? Bueno, pues, en ese sentido, y retomando un poquito las palabras del compañero, pues hubo que hacer, de cara a ver cómo trabajar, un análisis, dajo, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Eh, pues, ¿cuáles son nuestras condiciones ahora mismo? Pues, mirad, que los centros que tienen buenos resultados, pues, lo habéis comentado, ¿no? esta cosa del tiempo, tiene una tendencia a cerrarse, a no tener tanta participación de las familias, porque las familias participan en el centro, si nosotros queremos, sinceramente lo digo, pero eso de que la familia venga al festival, nos dé la enhorabuena, nos dé el aplauso, lo que sea, esto genera después una serie de dinámicas internas mucho más sutiles, que hay que saber ver, de cierto sector de descontento, etcétera, etcétera, y, bueno, pues, cuando yo asumí la dirección del colegio, eh, diseñé un plan de apertura, un plan de apertura del centro, que era apertura a la comunidad educativa, apertura al entorno, a lo que habéis hablado mucho, de ese, 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 ese apoyo, y apertura europea, Melilla está muy lejos de la, de nuestro referente, entonces, aportar desde pequeño a nuestro alumnado referente europeo, eh, es fundamental, creo que somos de los pocos centros de primaria, en Melilla, ya se han animado a nuestros compañeros de la ley católica, digamos, que movemos niños de primaria a otros países, pues, en todo este plan de apertura, y en todo este plan de, de, modificar con calma, aspectos importantes, está, está el proyecto MUSE, que desde mi punto de vista, tiene que integrarse en la dinámica respectiva, ¿vale? en nuestro, en nuestro, en nuestro, en nuestro, en nuestro proyecto MUSE no puede sumar, porque tenemos tantas horas que tiene que multiplicar, entonces, en nuestro trabajo, es, procurar, que las artistas se sientan, parte del centro, y, y conseguir, poco a poco, que incluso ya voluntariamente, vengan, a hacer actividades, fuera del presupuesto, porque Abel sabe, yo sé, que ha sido muy difícil, porque en Melilla ya estaba, en él no hay quien suerte ahora de MUSE, entonces, nosotros hemos tenido que estar un poquito, eh, a la expectativa, buscando que alguien renuncie, ¿vale? eh, me acompaña Lidia, Lidia Puente es mi, es nuestra coordinadora MUSE, eh, yo siempre defiendo, que ella podría ser artista MUSE, coordinadora MUSE, y, y otras cosas más, ella le aporta al proyecto, todo el valor, de atención integral, a la diversidad, porque ella además, de especialista en pedagogía terapéutica, y habéis hecho cargo, de la apertura de una ola abierta, para el alumnado TEA, ha sido la responsable de igualdad, durante varios cursos, eh, eh, es un pivote en el centro, que contribuye, a que muchas asociaciones, trabajen con nosotros, y me gustaría ya que, porque mi trabajo es, eh, pelearme con la verdad, es conseguir, que incrementen el presupuesto, en el, eh, y yo siempre le digo, digo, a ver, es que estamos poquitos, y Eduardo Murilla, y nos gusta tanto, y vemos, una de las cosas, que nos ha comentado, lo que son los, a veces, las grandes catástrofes, también, nos ayudan, es decir, su centro está en el COVID, sí, claro, claro, imaginar, cuando se cierran, los centros, nosotros, lo que planteamos es, vamos a ver, cómo, planteamos esto, para que no se pierda, ninguna sesión, ni ningún, recurso, como se hace todo online, lo que tenemos la oportunidad es, de trabajar, con una serie de herramientas, y tutoriales, pero luego después, con el tema, de los agrupamientos, de las situaciones, hay centros, que les dio miedo, de trabajar con todos los grupos, que en vez de trabajar, con muchos grupos, y entró, entonces, conseguimos abrir, y entrar centros, y ahora estamos en la fase de, y ahora cómo consolidamos, nosotros, a ver, nosotros pensamos que, la, y de su interacción, ¿qué supone el museo? ¿vale? Porque otra de las cosas, de la, de la visión, que es, en mi opinión, tiene que dar la visión, es que en cada momento, cada alumno, tiene que haber tenido contacto, con, role models, con, con ejemplos de, personas con las que se puedan identificar, y personas como los artistas muse, no, no, no están en los claustros de interés, y a lo mejor, despiertan sensibilidades, en nuestro alumnado, aparte de toda la contribución, o sea, es que es muy difícil, que una alumna y una alumna, con siete, otros años, tengan una visión en artística, y el sistema educativo, muchas veces, no las recoge, y muse, ayuda, ya lo último, porque yo creo que, alguien, es, nuestro centro, se enfrenta a otro, a otro reto, nuestro centro, tiene una vulnerabilidad, aproximadamente, el 30% del alumnado, con un 8% de una gran concentración de vulnerabilidad, y esto genera, centros como el nuestro, de Alca de Balna, etc., tener una gran brecha, no solo de resultados, o sea, las medias salen, pero es muy penoso, tener un 48, 50% de alumnado, con un rendimiento enorme, y un porcentaje mínimo, que no, que no rinde para nada, entonces, uno de los trabajos, y vosotros lo habéis dicho, que contribuye, a que todo el alumnado cohesione, a que se sienta a gusto en el centro, es precisamente, contar con este tipo de actividades, que no tienen carácter, académico, y que ellos no se sienten tan evaluados, entonces, desde el punto de vista fundamental, y es cierto que los últimos años, hemos visto un retroceso enorme, en el hueco de esa brecha, entonces, sinceramente, para nosotros es motivo de orgullo, ver que una serie de medidas, que se han implementado, están suponiendo esa brecha, ¿es por MUSE solo? Probablemente no, ¿MUSE contribuye? Probablemente sí, entonces, en educación es muy difícil, a pesar de que estamos, sistemáticamente, viendo resultados, después es muy difícil, ¿qué quito y qué pongo para? ¿Vale? Sobre lo que yo digo, sobre algo que ya relativamente funciona. Voy a dejar así. Quedan cinco minutos, y lo tengo yo. Ya, si no te van a decir, yo solamente que mi función, bueno, pues un poco por mi perfil, es hacer de puente entre los artistas, y quizás, diferentes asociaciones, con las que he podido trabajar, como puede ser, la asociación de LGTB y de Medilla, o Aspari, que es de Discapacitado, el Banco de Alimentos, entonces, bueno, por todas las actividades solidarias, pues un poco hacer de puente, entre esas asociaciones, y los artistas, bueno, pues para llevar un plan común. un plan común. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una de las, desde mi punto de vista, la Mejores Sinergias Muse, se dio hace dos cursos, hicimos una carrera en el cole, se nos vino grande, tuvimos que contar con la policía, con todo, nos acotaron del barrio, y aquello parecía una carrera popular. O sea, todo el barrio estaba lleno de gente, todo el mundo salió, gente que no sabía que había la carrera, se sumó, y bueno, pues tuvimos a nuestra artista Núria, amenizando con el violín, y a nuestra artista María Mendoza, que a algunos no la conoceréis, pues se hizo de speaker, y eso se ha instaurado. Ellas quieren volver cada curso a la carrera popular, desde nuestro punto de vista, y también dado que gozamos de muy poquitas horas, posiblemente de lo que tienes muy poquito, lo valoras mucho más. Entonces, darnos ahorita poco a poco, pues... Muchas gracias.